Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al octavo episodio de En la esquina del Samana, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las cuanteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. En este episodio contamos con la presencia de un viejo amigo de este servidor, está aquí con nosotros Lorenzo Escambilla, letrista, musicólogo, amante de la literatura en general y quien además ha sido guitarrista de la banda de hard rock venezolana Lepster desde su fundación hace unos... como... o 13 años aproximadamente, me contará 11 años, me equivoqué un poco. Sí, 13, bastante. Bueno, Lorenzo, coméntanos, tú eres... Soy musicólogo, profesor de historia de la música, de diferentes áreas, por ejemplo, la etnomusicología, historia de la música, estética de la música, filosofía de la música, investigación, compongo letras para bandas de rock. He hecho esto durante bastante tiempo, he grabado dos discos con mi banda y bueno, he estado también en la actividad musical de tocar por allí con mi agrupación de giras y bueno, experimentando un montón de cosas de la vida diaria del músico latinoamericano y venezolano muy interesante. Bueno, eso nos puede ayudar bastante porque como letrista, como compositor, tú utilizas con este recurso narrativo que es muy propio de la música y de la poesía en general, que es la metáfora. Sí, exactamente. Entonces, el tema que nosotros vamos a tratar aquí en el podcast el día de hoy es el tema del mito. Y el mito no es más que una forma un poco más elaborada y más profunda de hacer metáforas, realmente. Sí, sí, es cierto. De hecho, que cuando hablamos del mito, se nos vienen un montón de imágenes prefabricadas a la cabeza de lo que puede significar el mito para todas las personas. Y de hecho, lo que comúnmente conocemos nosotros como mito, que nos dicen en la escuela, que nos dicen nuestros padres o que lo escuchamos de las personas, es que se asocia con una especie de relato fantasioso, con una especie de imagen fantasiosa que tenemos sobre las cosas o sobre los objetos o sobre los acontecimientos realmente, o es algo que está muy lejano de nosotros, que queda en el pasado, en un lugar exterior en el que nosotros no tenemos acceso. Y eso es interesante porque realmente el mito es algo muy cercano a toda la experiencia humana y tiene que ver mucho con lo que es el espíritu, ¿no? Y es muy difícil hablar de espíritu y es muy difícil... Sí, sí, es un término... Sí, es muy ambiguo. Y también controvertido últimamente. Sí, realmente. Pero en los últimos dos siglos es un término controvertido. Bueno, ya que mencionas eso, vamos a aclarar algo aquí, lo que vamos a hacer en el podcast, que va a ser la dinámica del podcast por ahora. Cuando una gente también utiliza el término mito, el término mito tiene muchas concepciones, muchas formas de verlo, ¿ok? Sí. Entonces, también está esta forma que es la más extendida, que es la forma peyorativa de decir que el mito representa un relato o una historia fantasiosa, una historia falsa. Sí. Y, de hecho, aludimos al pensamiento mítico, aludimos a la historia del mito como aquella forma falsa que tenía el ser humano de elaborar sus creencias, creencias equivocadas o erradas. Como una mentira, ¿no? Como una mentira, exacto. Ok. Nosotros aquí en el podcast no nos vamos a dedicar a tratar el mito en ese sentido. Ok. Exacto. Nos interesa un punto más interesante y más preciso, más específico, así como cuando uno hace una investigación uno tiene que delimitar el campo de estudio, vamos a delimitarlo. Y saber de lo que vamos a hablar en relación al mito. Nosotros vamos a concentrarnos en el surgimiento de la forma mítica de pensar, o sea, cómo esas personas construyen mito, no nos importa si el mito es real o no, si tiene fundamentos reales o no, si el relato que construyen es verdadero. Exacto. Vamos a centrarnos simplemente en la forma en que esa forma de pensar, la manera en que esa forma de pensar aparece. Sí, sí. Es muy interesante eso. Y ya que comentas ello, se me viene mucho a la mente, se me viene a la cabeza a un personaje del que hemos hablado en muchas ocasiones y del que hemos divagado y hemos conversado nosotros anteriormente sobre sus libros y sobre sus ideas, que hoy en día siguen siendo un poco extrañas, a pesar de que han surgido tantos tipos de intelectuales que han indagado sobre la mente y han hecho cosas sobre el pensamiento y sobre la filosofía y sobre el origen de la historia y del hombre mismo de una forma muy interesante. Y es Gustav Jung. Este tipo es esencial poder hablar de él y se me viene mucho a la mente la idea en cómo él trataba de definir el mito y que duró mucho tiempo aplicando, digamos, como que términos o llenando de una vasta terminología la idea de definir el mito. Entonces él planteaba que la cabeza del hombre, o digamos, yo digo la cabeza, no para hablar, o la psique del hombre, era como una especie de cuarto y de hecho él aplaudía de Freud, con quien tuvo una ruptura tremenda donde los pensamientos se distanciaron, las ideas se distanciaron totalmente, de hecho hasta enemistarse, él planteaba que era muy interesante el descubrimiento de Freud a decirnos que había un inconsciente y que la conciencia era como una especie de linterna y él me parece que es un pasaje súper hermoso. ¿Ese pasaje no es de Freud originalmente? Sí, sí, es de Freud. Ok, la metáfora es de Freud, ¿cierto? Sí, 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 de hecho a él le gustaba precisamente ese descubrimiento de Freud y decía que, bueno, que era como un cuarto donde tú llegabas con una linterna y los objetos que estaban en ese cuarto oscuro y cuando los alumbrabas con esa linterna era como la conciencia, lo que quedaba oscuro, era el inconsciente. A él le pareció muy curioso esta idea y empieza a tratar de definir cómo afecta entonces toda esa parte oscura, toda esa parte que está sin la linterna, sin el ojo de la linterna, sin el foco de la linterna, cómo afecta la vida del hombre y cómo realmente es tan determinante esto en la parte oscura como la parte que está como alumbrada, ¿no? Y eso me parece muy poético, muy interesante. Y, bueno, él decía que esa parte oscura tiene un lenguaje, esa parte oscura tiene una forma de expresar y decir las cosas y te parecerá extraño, nos parecerá extraño y empezamos a caer como en una especie de terreno un poco allí como fantasmagólico, ¿no? Sí, y muy especulativo también. Sí, realmente muy especulativo, pero él decía que si Freud estaba indagando sobre los contenidos ocultos de la psique, aquellos que no eran plenamente conscientes y que debíamos descubrir cómo se hacían conscientes, a Jung le parecía que los sueños, el mito, los símbolos y los signos eran parte esencial de todo ese grupo o toda esa masa oscura que es el inconsciente y de la cual no podemos acceder de una forma común, no podemos entrar a un cuarto realmente y no podemos decir, oye, esto es esto, esto y lo otro, porque realmente viven ocultos y su función es permanecer ocultos a la vida cotidiana consciente del hombre. Y allí es donde Jung empezó a investigar de una forma muy interesante sobre lo que es el mito y me parece que es algo muy fascinante realmente. Sí, ahora que menciona eso también me recuerda, si vamos a traerlo a hacer colación brevemente, para más o menos captar la idea de lo que es el inconsciente como lo concebía Jung, había una figura retórica que utilizaba Kant, que era la del, cuando estableció su teoría de la crítica de la razón pura, de la crítica en sí, que él decía que la filosofía era como un ojo que ve el mundo, pero el ojo, como es el objeto que ve, no puede verse a sí mismo y Kant había concebido que la crítica y la razón pura era el ojo viéndose a sí mismo. Exactamente. Pero en resumidas cuentas pasa algo parecido con el inconsciente, el inconsciente es aquella parte de la mente que puede ver, por lo tanto no puede verse a sí misma. Sí, 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 es una cosa que crea hasta un dilema y una especie de bucle en cuanto a la forma como intentamos intelectualizar el concepto de mito y la función que tiene para la vida del hombre. Y realmente también es interesantísimo cómo, por ejemplo, Jung llega a especular, llega a decir que si el mito está sumergido en toda esta materia oscura del inconsciente, los símbolos y la forma en como los símbolos se crean son el lenguaje de las imágenes mitológicas, que si el símbolo no lo puede crear nadie y surge en una especie de colectivo, en una especie de hiperconciencia social a la cual todos participamos y de la cual todos podemos llegar a traer material para las artes, para la creación, para la vida cotidiana, para la pulsión de la vida. Entonces es importante nosotros entender que el símbolo es una cosa que está íntimamente ligado al mito y de la que está totalmente amarrado, que es una cosa como que inseparable. Ajá, ya tocaste ahí un tema interesante que es el tema del símbolo y la forma en que el símbolo se construye. Ese vamos, vamos, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a aferrarnos ese pedacito, vamos a centrarnos en el símbolo y en cómo funciona la construcción del símbolo. Quiero traer a corazón un relato que tengo por aquí ya preparado, que es el del mito de, el quizás, quizás el mito por excelencia. Lo que todo el mundo, cuando hablan de mito, lo primero que piensa es el mito del minotauro y el laberinto. Ok, perfecto. La versión más extendida del relato del minotauro es la que nos cuenta que Minos, que era un rey griego de aquellos tiempos, pidió a Poseidón, él quería ser rey y tenía muchos hermanos con los que competir, pidió a Poseidón que le permitiera ser aclamado como rey, ser elegido rey. Y en ese momento su padre, que se llamaba Asterión, era el antiguo rey de Creta, él muere. Y Poseidón le dijo que sí, que está bien, que le va a conceder el deseo y le da de regalo este gigantesco toro blanco, que es una belleza del animal y Minos queda fascinado con el toro. Exactamente. Entonces, él debía sacrificar ese toro en honor a Poseidón, pero Minos quedó tan fascinado con el toro y con la belleza del animal que decide que lo va a guardar para él. Y en ese momento, Ur de un plan y se consigue otro toro, lo sacrifica en honor a Poseidón, y bueno, se queda con el toro, es aclamado como rey y todo eso, pero Poseidón se da cuenta del engaño. Exacto. Y como venganza contra Minos, infunde en su esposa Pacifae un deseo horrible, un deseo muy fuerte e intenso, un deseo sexual por el toro. Exacto. A tal punto que la esposa le pide a Dédalo, que es una figura ya conocida en la metodología griega, le pide a Dédalo que construya un artefacto que le permita estar con el toro. Exacto. Y le construya esta especie de artefacto de madera que está recubierto con piel de vaca, para que el toro crea que ella es una vaca y en ese momento, bueno, ella puede finalmente formicar con el toro y todo lo demás. Entonces tenemos esta figura del sexo zoopílico que está presente allí. Pero, por supuesto, poco tiempo después de la unión de Pacifae y el toro, y este toro sagrado, nace el Minotauro. Que, por cierto, en la versión, no sé si está la versión, si Borges lo toma en la versión original del cuento, pero en el cuento de Borges el Minotauro se llama Esterion también. Sí, sí, probablemente haya sido así. El Minotauro nace mitad hombre, mitad toro, y no es ni hombre ni es toro. Entonces, ¿con qué lo alimentabas? Y a medida que va creciendo, el Minotauro se va haciendo más violento, más fuerte, y tienen que alimentarlo con carne humana. Entonces, Minos consulta al oráculo de Delfo, le pide ayuda, el oráculo de Delfo le dice que le encomienda a Dédalo que construya un lugar donde encerrarlo, y Dédalo construye el famoso laberinto. Exacto. Un laberinto que, por cierto, si quieren ver la réplica exacta del laberinto, pueden ver la película del resplandor. Exacto. Está allí. Construye el laberinto y encierra al Minotauro en el laberinto, y viene todo este cuento, que es la parte ya que todos conocemos, los que han visto los Juegos del Hambre la conocen perfectamente, que Minos se va a la guerra, enfrenta a las ciudades griegas, enfrenta a Atenas, gana, y les impone un tributo que deben pagar entregando, de acuerdo a las versiones del cuento, unas son siete doncellas y siete febos, otros son que sí, son trece, otros que son doce. Varía, varía el número. Varía dependiendo de la versión. Sí. Y tienen que entregarlo cada tres años, o cada diez años, cada nueve años, eso también varía de acuerdo al cuento, de acuerdo a la versión, hasta que finalmente, bueno, Teseo finalmente mata al Minotauro con la ayuda de Ariadna, ¿no? Así. Que le entrega, Ariadna, por cierto, también le pide ayuda a Dédalo de cómo puede Teseo vencer al Minotauro, y Dédalo le dice que la única forma que tiene de salir del laberinto es esa que le entrega un cordoncito enrollado y él lo va desenrollando a medida que va recorriendo el laberinto y así sabe cómo salir. Sí, sí, exactamente. Esta es la historia del mito, este es el mito por excelencia que todos conocemos. Sí, sí. Hay un montón de figuras allí y de metáforas que no son fáciles de explicar y que, como dices tú, o sea, todo el mundo a lo largo de los últimos dos mil años desde que apareció ese mito, todo el mundo leyó esa historia o escuchó esa historia y la entendió. Exactamente. Pero hizo falta la aparición del psicoanálisis para poder diseccionarlo y entenderlo. Sí, desarmarlo. Hizo falta que apareciera una teoría del símbolo como metalinguaje para poder analizar el mito. Y es porque tú te das cuenta que el mito del Minotauro no está construido en forma de moraleja, está construido en forma de figuras metafóricas que van directamente al inconsciente. Sí, sí. De hecho, hay una cosa bien interesante cuando cuentas este relato, esta figura mítica, este gran cuento mítico, hay una cosa bien interesante que debemos entender del mito. Y es precisamente por una de las razones que las teorías siempre se vuelven tan complejas y a veces las teorías no son realmente la forma correcta en la cual nosotros debemos aprender las cosas y entenderlas y desarmarlas en sus partes. Cuando se hizo esto, las personas no estaban buscando crear un mito. Mucha gente dirá que las historias y los grandes relatos se crearon a propósito y que hubo una intención determinada. Aparentemente, nosotros cuando nos acercamos a una historia como esta, surge realmente la necesidad de expresar algo más. Pero no es tan fácil para el psicoanálisis decir lo que es lo que quería expresar. Por esta razón, a veces se crean ideas sobre si eran problemas sociales, psicopáticos o problemas emocionales en los que surge en el hombre para crear la figura mítica. Pero realmente, lo que el hombre está tratando de postergar en el mito legal es la historia del espíritu y del hombre en sí. Y yo entiendo que la palabra espíritu, la palabra, de hecho, el término alma es problemático. Espíritu y alma son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y a lo largo de la historia, la gente la asocia a otro tipo de cosas y hasta con la idea de la religión. Pero realmente, el hombre cuando crea la figura mítica, cuando crea este tipo de relatos, donde están incluidos los miedos, donde está incluido el amor, donde está incluido el sexo, la manera en cómo nos reproducimos, la manera en cómo nos vemos, la idea en cómo nosotros podemos entender qué es realmente la función del hombre y cómo él desarrolla sus sistemas tecnológicos, psicóticos, sociales, económicos, artísticos. Realmente, lo que intenta llegar al mito es una especie de conocimiento y una especie de forma que él pueda perdurar y que pueda alegrarse a los demás, que pueda traspasar el tiempo. Supongamos que la historia del minotauro haya tenido un perro, haya tenido otro tipo de animal, animales míticos, hay muchos, la idea no sería transmitir que el hombre le meteme un minotauro que se reproduce con su madre o que se come a los hombres o que tiene sexo de esta forma. La idea sería tratar de transmitir en el tiempo la forma en cómo es el conocimiento y qué es la esencia del hombre en sí mismo. Entonces, por esa razón, me parece que es interesantísimo que el mito, de alguna manera, haya servido, ya no sé qué coño estoy diciendo, haya servido como para una especie de depósito histórico de la memoria del hombre durante todo este tiempo. Entonces, no sé, bueno, dime tú algo más. Ok, vamos a tratar de centrarnos ahora, yo tengo por aquí entre las notas que tengo, tengo el tema de la epistemología del pensamiento mítico. O sea, cuando digo epistemología aquí, es una forma... Vamos a tomarnos el término no al pie de la letra. Vamos a simplemente quedarnos con la idea de cuál sería la epistemología del pensamiento mítico. Una epistemología del pensamiento mítico sería como decir una... comprender el mito como una teoría del conocimiento, como una forma de conocer el mundo. Exactamente. Entonces, la cuestión está... Vamos a ponernos en el a priori. Nosotros estamos acostumbrados ahora, en esta época, a tener un conocimiento del mundo poco seguro, en el que todo tiene que ser probado, demostrado, comprobado una y otra vez. Pero esto no pasaba antes. Esto es algo que está pasando en los últimos 200-200 años. Atrás tenemos... Si la humanidad tiene... Como la conocemos, unos 30.000 años atrás, tenemos 29.800 años que no era así. Ajá. Exacto. Ok. Entonces, vamos a tratar de entender por qué necesitamos entender el mundo. Ok. La pregunta es redundante, cíclica, como lo quieras ver, pero vamos a tratar de entenderla. Claro. Yo tengo mi visión, mi interpretación, que es... Vamos a tomarlo como una forma un poco medio biológica, mecanicista. Ajá. Si vemos la biología del ser humano, del hombre, vemos que el objetivo de los pulmones, por ejemplo, es tomar el oxígeno que hay afuera del cuerpo, meterlo dentro, oxidar con eso las células que tenemos para que el oxígeno pueda llegar a cada parte del cuerpo, a cada uno de los músculos del cuerpo, de las células del cuerpo. Las células toman el oxígeno, lo quitan de los glóbulos rojos, lo utilizan para oxidar las moléculas de ATP y así producir energía. Exacto. Ok. Su objetivo es eso. Interesante que sepas de todo eso, tantas cosas sobre biología. Lo interesante es que va a tener que ver con lo que estoy diciendo. Ok. Ok. Así, cada parte del cuerpo cumple una función. La parte del cerebro no es tan parecida al pulmón. Los pulmones tienen una función muy clara y definida de qué es lo que deben hacer. El cerebro no. El cerebro es como un amasijo de cosas que cumple varias funciones al mismo tiempo. Algo así como que, bueno, mete en esta caja, ¿esto? Sí, necesitamos hacer esto. Bueno, mételo allí. Necesitan hacer tal cosa. Múntalo aquí encima. Y de allí viene la cuestión esta del cerebro que lo dividimos en tres partes, límbico, raquidio y el neocórtex. Ok. El neocórtex es la última parte que aparece. Ok. Porque el límbico viene a controlar las funciones biológicas y el raquidio viene a controlar las funciones biológicas elementales de nuestro cuerpo, ¿no? El sistema límbico y el raquidio controlan el sistema nervioso, cómo sientes, cómo es la articulación de los movimientos y los músculos. Pero en la parte del neocórtex, no, la parte del neocórtex es algo parecido. Me recuerda mucho a la versión psicológica a cómo Freud entendía el consciente. Entendía el yo, más que el consciente, entendía el yo. Porque el neocórtex es el que tiene contacto directo con el mundo. O sea, cualquier cosa que tú percibas del mundo entra al neocórtex primero. Ok. Pasa por allí. Llega por allí. Entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por el tacto, por el olfato. Pero llega al neocórtex. Al neocórtex. Y su único trabajo, su único trabajo es procesar la información. Él no tiene por qué responder. Quien responde es el cerebro raquido y el cerebro límbico. El que te dice qué cantidad de hormonas necesita. El que te dice si tienes que subir o bajar la adrenalina es el cerebro raquido y el límbico. Es el que te dice si vas a tener miedo o no. Si vas a correr o no. Si vas a enfrentar o vas a huir. Ok. Su trabajo es responder. Y el último que apareció fue ese. El primero que apareció fue este. El último es el neocórtex. Su único trabajo es organizar lo que viene de afuera. Porque cómo sabe el cerebro raquido si va a correr o no. Cómo sabe identificar si algo es peligroso o no. Si algo es comida o no. Esa parte la hace la que está aquí arriba el neocórtex procesando la información que viene de arriba. Es la última parte que se creó. Y en ese sentido me recuerda mucho no sé si tú recuerdas más allá del principio de Placer de Freud. Ajá. Sí. Donde él te decía que el yo es como una especie de película que se encuentra dividiendo el mundo exterior del ello. Del ello. Y que sin el yo el ello perecería porque no soportaría el contacto con el mundo exterior. Ok. Algo parecido viene a ser así por eso quizás asociamos la idea del yo de conciencia con el neocórtex con la parte que está más afuera más superficial del cerebro. Su única función era organizar el mundo. Entonces el neocórtex percibe que hay algo allá. Percibe que hay una suponte percibe que tenemos una puerta y él ve que la puerta se cierra. Su trabajo es establecer explicaciones de por qué las cosas pasan. Su único trabajo es establecer entonces vamos a ahora sí vamos a ponernos desde un punto de vista más epistemológico establecer relaciones de causa y efecto. Ok. Su trabajo es ese por eso es que nosotros el ser humano necesitamos establecer relaciones de causa y efecto por todos lados. Necesitamos es lo que decimos nosotros cuando expresamos que necesitamos un por qué. exactamente. Porque biológicamente esa parte del cerebro está diseñada a establecer relaciones de causa y efecto entre todo lo que ve. Si tú ves que algo que la puerta viene y se cierra y tú sabes que existe el viento porque el viento está empujado tú estableces como hipótesis el neocórtex dice elabora una hipótesis y dice ah ok el viento empujó la puerta y la cerró. Ok. Establece eso y cuando él ve algo ve que pasa una ve una ve un objeto un fenómeno un efecto él asume que hay una causa y trata de encontrar esa causa para explicarla. Su trabajo es entonces encontrar relaciones de causa efecto y organizar el mundo. Lo organizan en sentido causal. Ahora ¿qué pasa cuando los efectos que nuestro cerebro observa no encuentran la causa? Cuando la causa no es visible el cerebro está obligado a rellenar porque su naturaleza es rellenar los eventos con cadenas causales y si no encuentran la causa ¿qué hace? Él sigue teniendo la necesidad de rellenarlo ¿qué hace? Tiene que rellenarlo mi hipótesis es que en ese punto en algún momento de la historia el pensamiento mítico se elabora o los mitos los relatos se elaboran esas primeras explicaciones religiosas fantásticas se elaboran como la necesidad del ser humano de rellenar los huecos faltantes en esas cadenas de causalidades que ellos observan y que no podían explicar de alguna manera es como una especie de supervivencia a la idea de poder explicar los fenómenos que estaban a su alrededor y al no tener los recursos lingüísticos ni tampoco los recursos tecnológicos de poder acceder a esa información ni de hecho ni darle lenguaje ni término a todas estas cosas que sucedían surge la idea del mito es lo que tratas de más o menos eliminar ahora surge la necesidad de la explicación el mito es una forma de explicación del mundo exactamente cuando nosotros vemos el mito nos estás realmente explicando el mundo ahora esta hipótesis me diría en todo caso por qué existe el mito pero no me diría por qué el mito es como es exacto y por qué ha sobrevivido el mito hasta la actualidad porque el pensamiento mítico todavía se encuentra presente y bueno ahorita vamos a hacer un montón de ejemplos del pensamiento mítico vivo en la actualidad por supuesto hay un punto interesante que vamos a ponernos aquí vamos a seguir con la onda la onda epistemológica vamos a ponerlo un poco kantian el cerebro esta vez tiene relaciones de causa y efecto pero esas relaciones de causa y efecto por lo tanto como explicación como razón del mundo no están en el mundo están en mí están en mí la persona que estableció las relaciones de causa y efecto el mundo quizás no tiene esas relaciones de causa y efecto no podemos demostrarla de hecho el método científico se basa en tratar de emparejar lo que yo pienso con lo que existe exactamente la diferencia entre el método científico y el pensamiento mágico el pensamiento religioso es que el pensamiento científico no está seguro de que sus explicaciones sean correctas y necesita una comprobación exactamente eso no pasa en el pensamiento religioso en el pensamiento mágico con el pensamiento mítico exacto el pensamiento religioso mágico es absoluto las cosas pasan por una razón y esa razón no se discute pero en el fondo los dos comparten la misma estructura necesitamos una teoría una epistemología o una digamos una cosmogonía una cosmogonía del mundo es más preciso de hecho creo que es más correcto no hablar de una teoría religiosa de la religión como una teoría del mundo sino de la de la ciencia como una cosmogonía del mundo porque sería más preciso esa forma de ver sí entonces todas estas cosas pasan realmente en mi mente yo establezco las relaciones de causa y efecto en mi mente y yo asumo por lo tanto que cuando yo cuando yo veo esto asumo que lo que estoy viendo en el mundo pasa de acuerdo a esta teoría y ahí está el punto de lo que es el origen del pensamiento mágico que creo que esto ya lo había discutido previamente en otros episodios del podcast en donde comentaba que la característica del pensamiento mágico está en transponer el orden mental al orden objetivo es decir el mundo no tiene mi mente no tendría el orden del mundo objetivo sino que el mundo objetivo tiene que tener el orden de mi mente o el mundo objetivo es caótico y absurdo y de alguna forma mi mente lo organiza ahí está el caso por ejemplo de las dos grandes leyes de la magia que se encuentra también en todos los mitos de las dos grandes leyes de la magia que son la magia por simpatía y la magia por la magia neopática es decir la magia por imitación y la magia por contaminación o por conexión entonces cuando cuando los hombres primitivos hacían la danza de la lluvia lo que hacían eran movimientos bailes que simbolizaban que representaban en este caso podemos ver el símbolo como una representación representaban el acto de llover exacto o como los árboles se movían la brisa y ellos asumían que si ellos jugaban a que llovía iba a llover entonces estos rituales para obtener la lluvia obtener la fertilidad de la tierra eran suponer que mi orden mental podía imponer el orden objetivo del mundo exacto ok entonces como podemos enfocar como podremos enfocar la idea de la explicación mítica del mundo en este esquema de 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 como funciona el pensamiento en estos primeros años de la humanidad bien hay una cosa bien interesante que has dicho con respecto al concepto de cosmogonía y que viene perfectamente a lo que estás diciendo y recuerdo cuando lo convertaba en las clases porque yo durante las clases de historia de la música le decía a mis estudiantes que hicieran una especie de 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 tabla terminológica donde incluía la palabra cultura historia la palabra mito y la palabra cosmogonía entonces varios de ellos decían que cosmogonía es la forma en como el hombre explica el mundo y su origen de acuerdo a sus creencias de acuerdo a su cultura de acuerdo a su nacimiento su espacio geográfico y todo esto y yo les decía que de alguna manera el arte desde algún punto de vista en algún punto de la historia fue la cosmogonía de un grupo de la sociedad es decir era suficiente entonces para un punto de la historia la gente por ejemplo hablar de arte hablar de la idea del arte y de que el arte y la cultura podían salvar el mundo y sabemos que eso es totalmente ¿cómo se llama? no alcanza no alcanza un poquito más si tú crees que con el arte vas a salvar el mundo bueno no sé y párate a tocar violín en las calles de Siria y me dices cómo te va exactamente entonces de alguna manera cuando se ve la historia de la música de la edad media o cuando se pasa por la historia de la música en el romanticismo hay gente que se escandaliza o estudiantes que se escandalizaban mucho por acercarse desde el punto de vista de la historia cómo estos hombres pensaban y que les parecía a veces hasta un poco cruel un poco disparatado que alguien como Gregorio Maclo pensara como pensara o alguien como San Agustín de Hipona llegara a pensar como pensó y todo esto yo le decía que era lógico que ellos pensaran así en su momento era totalmente lógico y era totalmente adecuado que pensaran así de hecho era funcional y me parece interesante que hayas dicho todo esto porque la idea de la función a veces perdemos la idea de la función del mito y nos vamos por caminos verdes pero la idea la función del mito ha sido o la función del mito ha sido postergar la supervivencia del hombre si el hombre no logra explicar algunos de estos fenómenos como bien tú dices y que se puede comprobar biológicamente que estoy sorprendido que me digas todo eso que se puede comprobar que biológicamente ha habido etapas del cerebro que surgen una después de otra y que unas de ellas nos ayudan a entender y que la información llegue a nuestro cerebro de alguna forma y que el mito puede surgir o la idea de la mítica puede surgir entre la relación de cómo llega esa información a nuestro cerebro y el mundo exterior entonces yo pienso oye todo tiene sentido tiene sentido que el mito nos haya hecho sobrevivir tanto y que una especie de epistemología del mito una especie de perdón cuando de epistemología del mito si estaba en el término correcto creo yo cuando buscas el origen de la palabra es una génesis del mito una génesis del mito una etimología del mito la etimología sería en este caso de la palabra si una especie de etimología del pensamiento del mito sería entonces precisamente que al surgir esta idea de supervivencia y al arreglar a esta idea de supervivencia nos parecía cálida nos parece conforme y no nos parece que tenga tantas aristas y la hayamos querido postergar durante toda la historia del mundo por esta razón la idea del mito nunca se abandonó y siempre ha estado presente en nuestra historia y se ha transformado y se ha ligado junto a la ciencia junto al arte o junto a las otras formas de cosmogonía que han surgido en la historia nosotros podemos decir actualmente que por ejemplo la ciencia es la cosmogonía de la modernidad ¿no? porque a través de la ciencia nosotros llegamos y nos explicamos el mundo y decimos que los átomos son estos se comportan así diseccionamos el átomo y vemos que está en el átomo y que contiene bueno y fíjate que es tan una cosmogonía que aunque nosotros decimos que el mundo está compuesto por átomos es técnicamente técnicamente imposible ver un átomo es interesantísimo no puedes verlo por definición no puedes ver el átomo es una cosa súper interesante de hecho si tú tratas de ver el átomo chocas con esta barrera de la física cuántica que todos los físicos odian o aman pero no hay punto medio como la pizza y con piña que es el principio de incertidumbre de Heisenberg y me parece que allí en el umbral donde lo que no donde no se puede acceder empiezan a postularse cosas un poco descabelladas pero la gente pensaría insisto y vuelvo al comienzo con esto que esto surge de una forma deliberada de que el hombre consciente dice yo voy a hacer esto yo voy a plantear yo voy a pensar yo voy a construir realmente no no surge a pesar de él a pesar de eso a pesar de eso no porque él quería sino que sin querer queriendo le sale no quería eso quizás y surge y se consigue con esta barrera y decimos no puedo explicar más de acá es como una pregunta muy interesante que antes nos hemos hecho a nosotros al hablar de ciencia y al tratar de hablar un poco de mamarrachadas y a ponernos a divagar sobre tantas cosas decimos que tan grande puede ser el universo y empezamos a tratar de pensar en que tan grande puede ser la configuración del universo y aunque nosotros nos digan que una supernova es una cosa mega gigante y nosotros somos divinutos mucho más pequeños que no sé qué y nos describen en tamaño proporción con medida del tamaño que esa nuestra cabeza se va tan lejos y de repente dejamos de pensar en ello y nos empezamos a imaginar algo fantasioso extremadamente loco y fuera de nuestras capacidades que nosotros pensábamos que no estaban en nosotros y ahí empieza la idea de lo mítico la idea de lo mágico y la idea hasta de lo religioso precisamente qué significa la trinidad algo inaccesible algo que tantas interpretaciones se le ha dado el padre el hijo y todas estas cosas que durante el cristianismo han evolucionado tanto y se han reinterpretado tanto y nunca nadie ha podido definirlo sería interesante tratar algún día el tema de la trinidad en el cristianismo porque la trinidad como lo entendemos ahora que es esta esta conjunción de padre hijo y espíritu santo como un solo elemento solo sea no era como se lo entendía en un comienzo porque también bueno también lo vemos ahorita como que en su momento primero era el padre el dios padre creador del mundo luego nos llegó a su hijo su hijo se fue y nos dejó el espíritu santo y así fue como me lo enseñaron a mí en el catecismo pero realmente esa no fue la forma en que se entendió originalmente el concepto de la trinidad el concepto de la trinidad en el cristianismo primitivo era algo mucho más místico y entraría ahorita se parecería más a lo que te diría Connie Mendes que a lo que te diría la iglesia católica realmente bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos ya tenemos una idea más o menos de por qué creemos que existiría el mito y qué función suponemos que tendría el mito ok una cosa bien interesante que si alguien dijera que antes o que ya dijimos que la cosmogonía de la actualidad sería precisamente la ciencia pero si dijéramos que hace tantos tantos años la ciencia del pasado haya sido la magia la gente no podría acusar esto como descabellado porque es plenamente lógico que la idea de la magia la idea de los dragones la idea de hombres que tuviesen tamaño o que comiesen personas o que hiciesen cosas y que volasen que estuviesen viviendo en las nubes era totalmente plausible porque era la forma práctica en la cual lidiábamos con el mundo y aportaba una serie de soluciones tremendas para la vida cotidiana para que las mujeres tuviesen partos para curarse de las enfermedades de hecho hay una cosa muy interesante antes de que vayas al otro punto es que hoy en día hay gente que dice que colocarle recuerdas la broma del bebé que le colocan la saliva con el hilo la broma para el hipo o la semillita de uyama que se coloque en la cuna en los pies del niño es súper interesante pero hoy en día hay personas que confían mucho en estos procedimientos más allá de que la gente crea que puedan funcionar o no que la gente busque una especie de ciencia para explicar estos procedimientos o una especie de placebo que la gente recurre para explicar todo este fenómeno una cosa que viene de ese mundo todo raro que funciona fíjate que ahora que mencionas eso hay un historiador venezolano no recuerdo el nombre ahorita lo voy a buscar hay un historiador venezolano que comentaba que comentaba acerca de cómo era la cultura venezolana creo no recuerdo si lo comentó José si lo comentó Rangel no Carlos Rangel el otro Rangel el otro Rangel el cual es el Rangel el político si este que fue político que estuvo en la guerrilla venezolana en los 60 José Vicente no el otro no estuvo allá conmocando ay Dios mío bueno uno tiene muchos libros sobre Gómez también sobre Gómez ok no me llega ahorita pero él cuenta que hay una característica en el venezolano y hasta hablando del venezolano en 1950 en 1960 de este hombre de ciudad ya el venezolano citadino uno de los primeros citadinos en donde te decía que este hombre era un hombre que confiaba y creía en el progreso y que tomaba la religión no como un relato verídico sino como una regla moral necesaria para mantener el orden y que él compaginaba de alguna manera era la religión con el concepto de progreso pero que en el fondo nunca abandonaba el pensamiento mágico religioso que había acompañado al venezolano toda la vida y él decía cuando le preguntaban acerca de por qué le pasaban ciertas cosas ciertas vainas decía que sí para mantener el orden en el mundo él iba con el progreso para mantener el orden de la familia él iba con el sacerdote pero para enfrentar los problemas graves de salud de incertidumbre él iba con el brujo interesantísimo algo así decía él es decir en cierta forma y con el preguntaban pero por qué el brujo él decía mire yo no sé pero de que vuelan vuelan claro que una frase muy extendida y muy extendida y otra cosa bien interesante allí recuerdas el video este que andó que estuvo mucho tiempo en Facebook o el relato este que estuvo mucho tiempo en Facebook de hecho creo que una vez hace mucho tiempo lo conversamos como en el 2002 perdón 2011 2012 del filósofo que se me olvidó el nombre que le preguntaban por qué ateo y el tipo un filósofo ateo un carajo de mente cruda de mente racional que la aprehensión del mundo entonces todo positivista iban a su casa y tenía una herradura colgada en su casa y él decía bueno que si funcionaba estaba allí y si no funcionaba también estaba allí que no lo iba a quitar que no quitaba nada y yo creo que de esta forma también este personaje pudo haber entendido o pudo haber dicho que mejor lo dejo quieto porque yo no sé nada y mejor no me meto con esto no lo muevo porque puede servirme puede de alguna forma servirte como una especie de mantra y ahí cuando tu mamá te dice Dios te bendiga hijo Dios te bendiga cuando alguien te desea lo mejor tú de alguna forma eso tiene un efecto un impacto íntimo allá de las palabras hay algo que no solo culturalmente sino a modo de psíquico si hay algo hay un mecanismo allí que no pienso yo que sea cultural es un poco es un poco más profundo más profundo o sea cuando digo cultural me refiero a la cultura suponte a la cultura de una nación en concreto porque si hay una cultura humana que es un poco más ancestral que es esta que estudia John en los arquetipos exactamente estamos hablando de esta cultura vamos a decirlo así que alguien te diga Dios te bendiga o Salam Aleikum por ejemplo que me dicen Salam Aleikum yo así como que ok muchas gracias pero no va a tener el mismo efecto en mí que si viene mi abuela me dice Dios te bendiga por ejemplo pero si hay algo allí que tú percibes como dices tú un mecanismo un poco más profundo que activa una respuesta en ti que tú no puedes controlar que tú no puedes controlar totalmente estoy de acuerdo bueno el siguiente punto vamos a entrar un poco más en materia pienso yo que es una materia en la que tú tienes más de dominio que es la semántica es casi semántica vamos a decirlo así y si vamos a hablar un poco de la etimología del mito yo tengo por aquí apartado algo sobre Vico Jean-Baptiste Vico era un pensador muy interesante de siglo XVIII creo que es él XVIII y él decía erróneamente porque no era verdad que la palabra mito la voz mito significaba narración verdadera es decir algo que caracterizaba el mito es que era la historia verdadera del mundo o la historia verdadera lo que estaba contando los filólogos dicen que no que mitos no significa eso y que viene de otro lado pero bueno el caso es que lo que yo saco de allí es el punto interesante de lo que significa para Vico el mito es un relato que es real ya nosotros debemos comentar que nosotros en la actualidad concebimos el mito como un relato fantasioso exactamente pero para la para la mayor parte de las personas que vivían en esa época el mito no era fantasioso el mito era real o sea no para ellos la palabra mito no significaba no significaba algo de lo que tú vas a desconfiar porque bueno lo dijo mi abuela que no sabía leer ni escribir no no mitos el mito era algo profundo una verdad innegable del mundo algo que no debes olvidar exactamente algo que te está diciendo algo muy importante que tú debes tener en cuenta en todo momento tengo por aquí algo que habla sobre el tema por eso te digo esta parte te va a parecer interesante que es el punto de la palabra escrita y la palabra hablada algo que caracteriza al mito a los mitos es que los mitos fueron siempre hasta ahora relatos orales exactamente así es de hecho hay un trabajo muy interesante de Walter Ong que es de 1980 ya es un trabajo bastante tiene su edad si tiene su tiempito y de hecho hay filólogos y pensadores que mucho antes de los 40 los 50 ya estaban metidos con este mundo de la oralidad de escritura el mundo de la oralidad de escritura es muy interesante porque de alguna forma cuando te sumerges en él empiezas a tratar o empiezas a cuestionar el mundo de una forma en que antes no lo habías hecho de hecho Walter Ong dice que por ejemplo aplicándolo a la música las personas que aprenden a leer música que saben leer música y que aprenden a escribir la música jamás jamás van a poder volver y jamás van a volver a saber algo que pudieron haber sabido de otra forma si es una cosa bien loca ya te comento si no hubiesen aprendido a escribir y a leer música pero Walter Ong empieza a hacer un desarme de que él dice que el mundo oral conserva una forma de comprensión del mundo que se pierde casi en totalidad cuando aprendemos la lectura y cuando aprendemos la escritura de hecho que la persona que te lo digo bueno que nuestras abuelas no saben mi abuela no sabe leer ni sabe escribir mi abuela aprendió a escribir hace poco y tú me habías comentado que hace poco y bueno de hecho tu abuelita es ciega no ella nunca quiso aprender ella escribió ahorita creo que no le sirve de mucho y no realmente no la necesitaron y la gente diría o digamos como que este mundo jerarquizado por la escritura donde la escritura tiene poder y donde la escritura representa un poder y donde escribir significa tecnología y donde hay tecnología hay distribución del poder en el mundo oral esto no ocurre en el mundo oral parece o aparentemente según lo que propone Walter Rohn las relaciones sociales son un poco más planas más directas y él dice más horizontales sí más horizontales y él dice que todo tiene que ver con la forma en cómo el hombre ha almacenado la información durante todo el tiempo en que no ha logrado concebir una tecnología para almacenarle para tenerla allí evidentemente hoy tenemos un mundo altamente tecnopatizado donde tenemos una memoria donde cabe toda la información del mundo todos los libros y todas aquellas cosas hace 40 años esta vaina era impensable y de hecho que desde este momento a nosotros insistir en que esto era impensable es que mucha gente hoy en día le cuesta concebir el mundo sin la tecnología y sin la computadora y yo me parece que ahí va apareciendo otro nivel de escritura también y precisamente Walterón dice que mientras más avanza el nivel de escritura y mientras más se profundiza sobre la tecnología y la forma como el hombre almacena la información más se van creando jerarquías y el mundo se divide un poco más y parece algo bien extraño que el mundo mientras menos escribe mientras menos almacena la información puede tener relaciones sociales mucho más más intensas y más profundas es interesante ahora ya que mencionas esta parte este comentario de Walterón acerca de cómo va cambiando la forma de expresarse a medida que van mejorando las técnicas de escritura o de almacena de información detrás de la curación algo interesante y es la evolución de la poesía tú recuerdas que por ejemplo antiguamente la poesía tenía que tener unas reglas muy bien definidas y muy estrictas de cómo ibas a organizar los versos de casílagos octasílabos que si tienes dos versos octasílabos tienes que colocar un octasílabo después en cada cierta posición sí exactamente y uno se pregunta pero de dónde venían todas estas reglas y por qué y por qué iban a necesitar reglas de la poesía de hecho ahorita en la actualidad una de las cosas de los paradigmas de la poesía es que por tratar de poner reglas a la poesía es un problema es ridículo la teoría se considera ridículo pero es porque esta poesía está hecha para ser leída exactamente una de las características está por ejemplo no sé si has oído hablar del canon pali sí 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 el canon pali para los escuchas el canon pali es una es como te explico es una habitación gigante donde hay cientos y cientos de tablas escritas en pali que es una variante del sáncrito de tablas en pali donde se recolectó las enseñanzas del Buda y de los distintos monjes budistas que vinieron después casi todas están escritas en verso y todo lo demás bueno el caso es que cuando tú leías los textos budistas casi todas hagan algunos versos alguna cuestión y tú me decías oye pero ¿por qué todo el mundo escribe en verso? ¿por qué todo el mundo escribe en verso? ¿por qué la Ola de Isé era un poema? ¿por qué la Eneide era un poema? ¿qué tiene que ver con la poesía? diría la gente exacto no no y tiene que ver era un poema por el hecho de que o sea era así en versos por el hecho de que si tú tienes que memorizarte si a ti te piden que tú te memorizas un texto de la cante va a ser realmente casi imposible pasar de la primera página por supuesto pero si te piden que te memorices el poema del cuervo de Alan Poe que es bastante largo te va a costar un poco pero lo vas a lograr y pasar un tiempo te lo vas a saber de memoria sin ninguna dificultad porque aprenderse un poema que tiene una métrica y una estructura es mucho más fácil en la poesía era así y estas cosas eran así porque estaban concebidas en la oralidad el objetivo era que tú pudieras memorizarlo y cantar el poema contar el poema en un momento determinado en las fiestas y ese tipo de cosas entonces es mucho más fácil por ejemplo para los budistas era mucho más fácil aprenderse las enseñanzas del Buda en forma de versos y utilizar que si el octuple sendero las cuatro nobles verdades esta serie de recursos mnemotécnicos porque eran lo que eran recursos mnemotécnicos el Buda no anuncia las cuatro nobles verdades porque le parecieran bonitas que fueran cuatro no es porque era más fácil recordarlo posiblemente ni siquiera dijo cuatro se lo inventó alguien después para que fuera fácil recordarlo exactamente así es y de hecho el recurso mnemotécnico es algo que lo conseguimos de una forma tan observada y tan continua durante la creación poética que nosotros nos parece que más bien ahorita la actualidad parece más bien un cliché pero realmente ella tiene una razón y es en lo que tú dices es en la facilidad de memorizar esto y de que esto pudiese transmitirse en una cultura oral que no vas a dejar nada por escrito porque no hay manera de escribir nada exactamente entonces la mayor parte de los mitos vikingos se conservaron porque cuando los vikingos se convirtieron en el cristianismo a alguien se le ocurre escribirlo pero antes los vikingos no tenían un sistema de escritura tenían que ser las runas pero las runas tenían un valor simbólico mágico no eran un sistema para escribir historias o relatos en realidad exacto exacto ahora hay una cosa bien interesante con esto que planteas la importancia de que la información sobreviviera al futuro y que las nuevas generaciones la asimilaran es que de alguna manera de esto dependía la supervivencia de los demás ¿ok? si como cazar como pescar que lugares ir que lugares no debes ir si había un lugar prohibido al cual tú no debías ir por alguna razón las reglas que debes seguir las reglas que debes seguir como debes comportarte con tu padre si alguien te ofende como debes mantener el honor de tu familia exactamente como debes comportarte en la guerra como debes defender a tu tribu todo eso se transmitía de esa manera si de esa manera en forma de canto en forma de cantos y tenías que transmitirlo como si fuera un relato porque esto creo que lo habíamos conversado si tú vienes y quieres transmitirle a un niño una idea compleja no una idea compleja una idea profunda que es distinto una idea profunda de cómo debe él comportarse con su padre y con sus hermanos si tú se lo dices directamente al niño debes hacer esto esto y lo otro esto aquello y lo otro él lo va a tomar quizás como una orden pero no va a comprender no va a captar la profundidad de lo que tú le estás diciendo exactamente pero si tú se lo haces con un relato con un cuento como puede ser por ejemplo los cuentos que recogieron los hermanos Grimm como puede ser el cuento de de Caperucita acerca de no no hablar con extraños o el cuento de Pinocho acerca de no seas un niño rebelde no mientas no trates mal a tus padres compórtate bien si tú solo si le das el relato con esta si le cuentas la lección con un relato es más fácil de entender la razón quizás por la cual nosotros no es difícil entender el relato como una cuestión como un elemento leccionador es porque estamos acostumbrados ya a la modernidad la modernidad lo de los últimos 30 años claro a conseguir los cuentos como entretenimiento cuando su función nunca fue entretenida cuando tú veías la película de Pinocho por ejemplo la de Disney la primera cuando tú veías que Pinocho venía y empezaba a fumar y a beber y de golpe le salían orejas de burro cuando vi esa broma que tenía yo qué sé yo 6, 7 años ahí no me dejó aterrorizado claro pero es que su objetivo era aterrorizar su objetivo no era que tú te entretuvieras o que tú te divirtías su objetivo era aterrorizarte y sembrar una idea profunda en ti de lo que debes o no debes hacer tú utilizabas el relato como una forma de transmitir ese conocimiento el conocimiento de lo que debes o no debes hacer transmitir un conocimiento moral y un conocimiento ético exactamente que son ideas no complejas pero sí profundas y que van a garantizar que este niño pueda ser algo más allá de como hombre en el futuro de alguna forma le garantiza a él que él pueda ser un ser social un ser que se integre con la sociedad y que comprenda realmente lo que sucede en ella y hay una cosa bien interesante que dice esto que cuando mencionas que los últimos 30 años me parece que con la aparición del fenómeno de la tecnología hay cosas que se han sido desplazadas evidentemente yo no estoy negando la tecnología la tecnología es maravillosa y es maravilloso que todos podamos comunicarnos con todos ustedes a través de este podcast y que podamos hablar y esto era impensable insisto pero de alguna manera la idea del fenómeno tecnológico ha hecho que se pierda cierto dominio sobre cierta materia hay gente que diría que se perdía la ingenuidad y me parece que se ha tratado de contraponer la idea de conocimiento versus ingenuidad versus ignorancia y la idea del mito queda relegada al mundo del que es ignorante y el que desconoce sin embargo la mayor parte de los descubrimientos más importantes de la vida humana que digo no tienen que ver con la era tecnológica en sí sino con la supervivencia del hombre y con tal cual lo que es hoy ocurrieron y vienen del mundo oral ¿ok? de hecho la agricultura la manera en como sembramos y la manera en como organizamos nuestras viviendas y la manera en como vivimos y como dormimos y la manera más cómoda de más provecho en como dormimos vienen del mundo oral de hecho tenemos nuestras camas altas en nuestras casas aun cuando ningún tigre ni ningún león nos va a comer nunca ¿ok? o ya no van a ver serpientes o es muy poco probable que una serpiente llegue a Jonathan Morita en el piso se ha ido a un edificio exactamente no tiene sentido entonces de alguna forma esta 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 manera de almacenamiento del conocimiento y nos llamamos la información creo que utilizaba el término información durante mucho tiempo creo que más bien es la idea del conocimiento es que es distinto hay mucha información pero el conocimiento que se está dando es algo distinto sí, sí ha servido para para protegernos y para realmente sobrevivir a tantas calamidades y sobrevivir a un mundo hostil que de alguna forma se antepone a nosotros porque de alguna forma tenemos que hacerlo de ser de una forma bien sencilla donde hay hombre hay civilización donde hay civilización hay hombre pero donde hay naturaleza puede haber hombre es el cuestionamiento interesante de alguna forma nosotros desplazamos la naturaleza y pudiéramos encontrar ahora que mencionas eso si había algo que te iba a mencionar unos minutos hace como 10 o 15 minutos atrás no me acuerdo de que estábamos hablando en ese momento es que estamos hablando de ah ya recuerdo que estamos hablando de la proyección del hombre de cómo el hombre proyectaba su pensamiento a la realidad objetiva y que el hombre entonces no estaba observando la realidad objetiva sino que estaba observando su pensamiento reflejado en la realidad exactamente lo que caracteriza al hombre y que quizás eso es el punto de Ortega y Gasset es que el hombre humaniza su entorno lo modifica el hombre no se adapta al medio ambiente sino que establece un proceso en el que el hombre cede un poco pues realmente lo que produce mientras él cede parte de su naturaleza es una transformación profunda del medio ambiente porque tú me dirás que cuando el hombre salió de África y llegó a Europa que lo agarró la glaciación tú me dirías que oye combatir contra la edad glacial no es ninguna no es ninguna tontería no todas las especies sobrevivieron el hombre logró sobrevivir a la glaciación con muy pequeñas modificaciones cambió el color de su piel perdió la pigmentación de su piel y desarrolló más bello en el cuerpo y ya exacto fue realmente una transformación muy poco significativa a lo que te habría demandado la evolución en otras instancias él logró más transformando su entorno entrando en las cuevas desarrollando el fuego cazando y estableciendo una cultura que es una forma de imponer su voluntad a la naturaleza que adaptándose propiamente a la naturaleza que es lo que habrían hecho otras especies moldeando la roca diciendo que obedecen las bestias que él es el que dirige de alguna forma el curso de su vida y el curso de su historia y es interesante que nosotros lo hayamos visto de esta manera porque yo siempre he dicho en mis clases de una forma le hago más bien esta interrogante a mis estudiantes sin intención de yo responderles nunca nada ¿por qué los artistas se han planteado tanto la idea de por ejemplo alguien imagina que va al campo a un campo venezolano y un hombre arar un lugar y él lo ve desde una colina imagínate tú que estás situado en el lugar de este hombre extranjero que ve este otro allí que está arando y que está haciendo cosas del diario y él lo ve y él piensa que él está esclavizado y que de alguna forma está sufriendo porque está hablando de un monte que es muy alto y el cual va a tener que después sembrar y después que va después de sembrarlo va a tener que vigilar que las lapas y los venados no se lo coman y va a tener que cuidar que el monte y la plaga no le caiga y él sabe de esto él entiende que de alguna forma esto le va a costar a él y él parece que de alguna forma esto le causa un sufrimiento a él cuando lo ve que está allá abajo piensa que él está sufriendo y él sufre también y dice que le gustaría librarlo de la idea de que él pueda hacer otra cosa más con su vida más que arar el monte y más que sembrar ese maíz que de alguna forma no es suficiente para alimentar a su familia y él de alguna forma se va configurando esta historia en su cabeza y se va insatisfecho a su casa y regresa a un lugar y este hombre ha estudiado una especie de arte y de algún dominio en un oficio y al llegar a su casa él empieza a hacer un cuadro sobre este hombre y empieza a hacer algo con respecto a lo que él piensa de él y termina pintando una figura de un hombre que es de este hombre pequeñito el cual era protagonista en su cabeza de las cosas y se lo plasma allí como abrumado con grandes montañas alrededor y yo realmente le comentaba a estos estudiantes que tienen unas montañas alrededor y yo les digo pinten ustedes el cuadro que este hombre está pintando ustedes son este hombre les digo yo y nosotros somos ahorita este hombre que estamos pintando el cuadro y realmente nosotros nos colocamos a sufrir y a pensar en que él está pasando muy mal y bueno realmente la obra está constituida y ya está lista y nos sentimos satisfechos con la obra pero realmente el hombre nunca bajó y nunca le preguntó al que estaba hablando el monte si él se sentía así y realmente de alguna manera surge la idea del mito y la reivindicación del mundo a través de la forma en como nosotros nos imaginamos a nosotros mismos y de hecho que el arte es una especie de reivindicación de la naturaleza humana de la manera en como nosotros nos vemos y pintamos una y otra vez esta especie de cuadro artístico de la vida del hombre una y otra vez de miles de maneras y nos vemos en él sufriendo pero realmente nos hemos hecho las preguntas correctas a la hora de hacer juicios de valor con respecto a la naturaleza del hombre y la manera en como las cosas funcionan para unos sí para otros no y es allí interesante donde la idea de las palabras de forma en como organizamos la cultura la forma como denominamos la cultura como organizamos las palabras dentro de esa cultura pueden ser distintas pero si el hombre no tiene la suficiente sensibilidad de entender las figuras míticas de otros lugares no va a poder comprender jamás jamás lo que otros han querido decirle y cuál ha sido realmente el sufrimiento de esos otros hombres quizás ese hombre no estaba padeciendo la idea de que arara el monte sino que estaba padeciendo sobre otra cosa por ejemplo de que no tenía agua cerca que se yo que otra cosa o quizás no estaba realmente padeciendo quizás se sentía orgulloso de tener tierra también exacto como producir porque para un campesino tener una tierra que hará realmente era algo muy importante muy significativo tú tenías una tierra que harán que producir y eso te daba autoridad dentro de ese tipo de sociedad realmente por ejemplo para nuestros abuelos la institución del conuco que el conuco en Venezuela es una forma de producción donde se te asigna un terreno de tierra y tú lo cultivas y aunque la tierra no sea tuya lo que produzca esa tierra es tuyo ese es el conuco el hombre que tuviera un conuco en Venezuela en aquel momento se sentía realmente orgulloso conuco quizás no era la gran cosa pero era bastante más de lo que uno pensaría sí, por supuesto es más hay una cosa bien interesante que nosotros podemos seguir extranjiendo de toda esta idea y es que de alguna forma a veces cuando pintamos sobre algunas cosas en el mundo o de algunos objetos en el mundo pintamos sobre ellos porque los desconocemos porque para nuestros abuelos y para nuestros padres o para algunos de nuestros familiares que han vivido en el campo por ejemplo nuestra familia es así ya que yo nos conocemos desde hace tanto tiempo somos amigos desde hace mucho tiempo sabemos que es así nuestra familia lo ha vivido hay cosas que eran muy comunes eran cosas que eran muy comunes y que eran de la de la cotidianidad y que no necesitaban estar retratadas en ningún lugar y que formaban parte de ese de ese quehacer diario pero para otras personas son tan ajenas y son tan curiosas y necesitaron quizás de alguna forma pintar o decir algo sobre ellos pero para ellos era totalmente insignificante entonces a veces la figura del relato no surge en el mito mismo a veces el relato moderno surge en otros lugares o se sitúa en otras situaciones en otras cosas que realmente no tienen que ver con el mito por esta razón es cuestionable que a veces se diga que el mito es solo una historia o un relato el mito es algo más que es algo más es algo mucho más profundo vamos a tratar de citar un ejemplo de pensamiento mítico que siento yo que está bastante presente para que el público más o menos se ubique en lo que es realmente lo que significaba lo que nosotros llamamos el mito para esas personas yo supongo que si nos están oyendo aquí en América Latina es que todos sabrán lo que es la Semana Santa y el rito de Semana Santa la importancia del rito de la Semana Santa era la procesión que salía representando la pasión de Cristo y cómo paseabas tú la figura, la efigie la estatua de Cristo crucificado y cómo a veces incluso se ve hace una representación tipo obra de teatro alguien viene hace el papel de Cristo alguien hace el papel del soldado romano con un ático dándole por cierto cuando yo estaba en la escuela a mi mi nieto era el que cargaba la cruz yo tenía un compañero de estudio que era mucho mayor que yo me sacaba como 4 años bueno le había repetido el grado varias veces me sacaba como 4 años le habían puesto un casco creo que de moto que decía el papel de casco romano y él tenía un látigo y me iba dando con el látigo y me daba con el látigo y yo así como que me quejaba y él se acercaba calladito y me preguntaba oye pero no te di muy duro por favor dime el caso es que esta representación la niñez sí sí yo estaba como como en quinto grado o algo así no me acuerdo el caso es que el la pasión de Cristo es un mito ok no quiero decir con esto que sea verdad o sea mentira ok vamos a aclarar que el mito no lo estamos entendiendo como un relato falso del mundo el mito es un relato verdadero real en el sentido como dice Vico es el relato que explica la verdad del mundo te dice una verdad del mundo exactamente la pasión de Cristo en ese sentido es un mito pero si estamos en el siglo 12 siglo 13 dime tú cuántas personas sabían leer aparte del sacerdote exacto ni siquiera los reyes casi ninguno de ellos sabía leer o los príncipes tenía alguien que lo hacía tenía alguien que se los hacía a ellos pero ellos no se molestaban en aprender a leer tú le preguntabas a un príncipe a un rey que si sabía leer o no y él decía para qué quieres tú que yo lea mi trabajo no es eso es un trabajo de sacerdote que tiene que andar copiando y transcribiendo textos para que no se le pierda así es ¿cómo haces tú para transmitir las verdades que traía la Biblia? tú tenías que utilizar el relato el relato de la pasión de Cristo te transmite una verdad muy profunda de cómo tú tienes que sentir el mundo porque no simplemente en el relato de Cristo que te dan una visión de la ética o de la moral del hombre y cómo debes comportarte no ahí hay una cosmovisión profunda acerca de cómo debes sentir y vivir el mundo cómo debes vivirlo a través de la pasión de Cristo y cómo la pasión de Cristo cuando tú la ves representada despierta en ti la conmiseración y la compasión por el resto del mundo que es un sentimiento vamos a decirlo así esa compasión que tienes tú por todos los seres vivientes es muy parecido al Karuma que dicen los budistas que llega un momento en que tú alcanzas la iluminación y comprendes cómo funciona la red de Indra y cómo todas las almas están conectadas y te ves a ti mismo reflejado en todas las almas y en todas las almas del mundo y en todos los seres vivos y desarrollas una comprensión del dolor y el sufrimiento del mundo tan profundo que solamente puedes sentir compasión por el mundo algo parecido significa entender el mundo a través de la pasión de Cristo cómo sientes tú a través del dolor y la pasión de Cristo que por eso también quizás el relato de la muerte de Cristo está detallado con tanta minuciosidad y de forma tan morbosa porque está destinado a transmitirte esa visión cómo haces tú incluso tú necesitarías llenar en el lenguaje moderno necesitarías llenar tres o cuatro tomos para explicarle a alguien esa cosmovisión esa forma de ver el mundo y el relato de la pasión de Cristo te lo permite a ti expresarlo de una forma que va directo al inconsciente no tienes que razonarlo solo tienes que sentirlo exactamente así funciona en este caso el relato mítico así funcionan las herramientas del mito el mito no está hecho para que tú lo analices o para que tú lo pienses está hecho para que tengas una comprensión profunda y casi visceral de él en ese sentido es que digo yo que la pasión de Cristo es un mito exactamente exactamente sí concuerdo totalmente de hecho que es bastante cruel me parece que de alguna forma la manera en como se ha articulado durante bastante tiempo durante todo este tiempo lo que está en torno a la figura de Cristo tiene una especie de crueldad y a veces nosotros pensamos profundamente y pensamos detenidamente sobre el asunto pensábamos que hay un carácter bastante leccionador sobre ello y sobre la manera en como debemos hacer las cosas pero hay algo más y mucho más interesante en la forma en como el concepto del amor y el concepto de la compasión y la figura que se basa en la figura de Cristo ha tratado de llegar a nosotros a través del dolor y a través del sufrimiento una cosa bastante bastante más bien un poco tenebrosa diría yo bueno fíjate ahora quiero vamos a hacer un pequeño ejercicio vamos a tratar de imaginar cómo sería el establecimiento de un mito de un mito moderno a ver hay una figura aquí que todos en Venezuela la mayor parte de las personas conocemos porque te lo conté tu abuelo te lo conté tu papá o tu mamá en algún momento determinado que es la figura del tirano aguero el tirano aguero es una figura histórica es real y toda su vida está bastante bien documentada al menos en los tiempos que estuvo aquí en América salvo en los momentos en que se perdió alguna parte que se perdió en la selva del Perú es como cargaba un escriba con él está todo su relato muy bien documentado bien documentado pero por supuesto quienes podían escribir el relato eran muy pocas personas y de hecho yo no sé si el tirano aguero incluso sabía leer él lo llamaba en el cojitranco el tirano aguero una persona pequeñita me debía medir unos 50 algo así pero bueno lo que no tenía estatura lo tenía en soberbia ok y aguero se revela en el Perú se revela contra el rey de España y se va con sus marañones revelados se consigue un noble lo nombra rey pero realmente era un títere de él lo nombra rey y se van recorriendo toda la selva toda la selva amazónica hasta que van a parar allá en el carrezo viejo en el oriente venezolano hay una si tienen oportunidad pueden busquenla veanla hay una versión bastante interesante que nos muestra un retrato no sé hasta qué punto real de eso pero en todo caso muy interesante que es Aguirre la ira de Dios que es la película de Herzog ok sí es bastante interesante Aristides Rojas escribió sobre él creo yo Aristides Rojas tiene un relato sobre el tirano aguero creo que Aristides Rojas tiene un relato sobre el tirano aguero no recuerdo ahorita de verlo sinceramente es muy probable porque Aristides Rojas recolectó muchas crónicas y muchos cuentos del folclore y de la vivencia de la vivencia del venezolano bueno el caso es que el tirano aguero se revela y recorre todo eso y por supuesto viene y mata un montón de gente donde se encontraba en un conflicto una batalla y una batalla que quizás no mataba mucha gente pero en aquel tiempo como había tan poca gente en la región las pocas que mataban cada hombre valía muchísimo claro ahí donde estabas estabas en el confín del mundo cada hombre valía muchísimo los indígenas no estaban muy a tu favor tampoco así que no puedes contar con ellos entonces él iba recorriendo llega hasta la isla de Margarita establece un conflicto muy fuerte en la isla de Margarita y luego de la isla de Margarita huye y se va recorriendo todas las costas venezolanas hasta que llega a Yaracuy por Yaracuy y entra y se va hacia el Tokuyo y por supuesto él iba huyendo y quien se iba encontrando iba enfrentándolo en una batalla en cada momento hasta que finalmente sus hombres se rebelan contra él y y lo matan y Aguirre muere también por su soberbia por su por su arrogancia y por su ambición que era una ambición muy profunda o sea Aguirre realmente le aspiraba a ser emperador de toda América un hombre que había venido de ser prácticamente nadie una ambición muy enorme la de Aguirre el caso es que el relato que me llega a mí y el primer relato que yo oigo del tirano Aguirre es de mi abuela donde me dice que tenga cuidado que no salga a las noches y que no y que no no haga ser tales o cuales cosas pero yo te no recuerdo porque si no va a salirme en el camino una bola de fuego y esa bola de fuego es el tirano Aguirre y que yo no puedo rezarle al tirano Aguirre porque si le rezo se me viene encima y me va a matar debo insultarlo y debo maldecirlo es la forma de enfrentarse al tirano Aguirre ahora este relato que cuenta mi abuela mi abuela nunca supo quién era el tirano Aguirre realmente como personaje histórico ese relato le vino a ella de su padre y le vino de su abuelo de su bisabuelo y así hacia atrás entonces en qué punto este relato de Aguirre que pasó por Yaracuy mi abuela es de Yaracuy que pasó por esas tierras pasó de ser un hombre que viene perseguido por la justicia dispuesto a enfrentarse a todo con una arrogancia y un poder increíble una soberbia increíble pasa de convertirse en la ira de Dios a ser un demonio de fuego que perseguiría a las almas que se encuentran solas vagando por los caminos y que se revelan contra la familia y contra la autoridad ya que mencionas ese relato hay un trabajo muy interesantísimo del que no pierdo oportunidad de mencionar que es el de Strauss no me acuerdo el nombre sé que su apellido es algo así como Strauss que es el del diablo en Venezuela y habla precisamente de la forma como Satanás y el diablo se ha representado en la memoria cultural venezolana que a veces Satanás no es tan malo pero usted es la representación de la bola de fuego asociada al tirano Aguirre y yo recuerdo también cuando era pequeño que me decían de la salión el silbón pero que me decían que de la bola de fuego no se le rezaba sino se le maldecía y recuerdo que una de ellas era por ejemplo jugar Metra de Noche ¿no te dijeron que? no, esa no a mí me la dijeron me la dijo mi abuela que el que jugaba Metra de Noche le salía la bola de fuego y uno asustado con eso de que la bola de fuego le iba a salir a uno yo con chale no joda verga no juego no juego Metra nunca de noche es interesantísimo pero si tú te fijas lo que representa al tirano Aguirre es la soberbia y la rebelión sí entonces es un relato mítico que nació aquí en estas tierras y que se transmitió de forma oral porque no está por escrito la historia escrita el tirano Aguirre es otra exacto es un relato mítico en el que tú ves que es la representación simbólica de la arrogancia o sea pienso yo en mi hipótesis una representación simbólica de la arrogancia del hombre o del hijo en la familia o sea una de las características del tirano Aguirre por lo tanto es la arrogancia y del tirano Aguirre como representación esta de la bola de fuego vamos a decirlo es como una especie de demonio interno y es lo que caracteriza a los símbolos los símbolos uno podría pensar que el símbolo habla del mundo exterior del ser humano porque los símbolos son que si el águila que si la serpiente o un oso esos son los símbolos pero realmente no un león pero los símbolos no representan realmente el mundo exterior representan el mundo interno interno si en el tarot por ejemplo para representar la arrogancia utilizamos la carta de la fuerza invertida que la fuerza es la fuerza es una es una mujer que tiene entre sus manos la cabeza de un león y le está abriendo las fauces alguien que domina eso y tú la colocas invertida no es que significa la debilidad significa al contrario una arrogancia que te hace débil te crees más fuerte de lo que realmente eres es falso es todo postura es esta arrogancia este orgullo falso que no te corresponde si los venezolanos hubieran desarrollado en aquel momento su propio tarot o su representación no habrían dibujado la fuerza o la arrogancia sino como una mujer sosteniendo un león sino que lo hubieran dibujado una bola de fuego ese sería su símbolo pienso yo que así es como tú como el ser humano desarrolla los símbolos porque no es una cosa que a mí se me ocurrió como por ejemplo este Ray Weider en la Golden Dawn que van a hacer un tarot y no, a mí se me ocurre que el símbolo del loco va a representar esto no, no, no tú no creas ese símbolo tú bebes de la cultura del mundo entero y lo utilizas por eso que el símbolo de la bola de fuego en tirado de Aguirre o el símbolo de Cristo en la cruz para representar la conmiseración por el dolor de la humanidad entera no es un símbolo que inventaste tú o lo que inventó alguien como ese tú que la gente cree que el mito es algo que viene alguien y yo quiero vamos a tomar este relato que esto significa esto y vamos a dárselo para que se lo crean no funciona así es algo que se cree en colectivo entre todos de hecho de hecho que las personas para tomar un símbolo y hacerlo parte de algún discurso no basta intelecto y conocimiento sobre la materia hace falta también eso que has vivido eso que has dicho que me parece excelente la metáfora de beber de la cultura que es vivir la experiencia de alguna forma por esta razón conseguimos que pocas personas podrán haber hecho se habrán hecho con símbolos dentro del discurso dentro del discurso organizado y los han involucrado con éxito sin tratar de deformarlo porque a veces sucede que el mito el símbolo deformado deja de ser lo que es se transforma en algo que carece de sentido o carece hasta de significación para la cultura y la gente ya empieza a verlo como extraño es por ejemplo como la idea de que aquí en Venezuela empezamos nosotros a tratar de tomar el águila cuando hemos asociado que la cultura del águila está más hacia el norte y hacia la cultura norteamericana y aquí hay otro tipo de aves los que nos representan mucho más a nosotros por ejemplo como una especie de zamuro o una especie de cóndor en algunas zonas de Sudamérica y de hecho si vamos a utilizar el águila lo más cercano al águila que tenemos es el gavilán pero el gavilán en Venezuela para el populacho no está asignado no está representando la fuerza exactamente el gavilán representa más bien como la astucia o cierta cierta actitud un poco altanera y de hecho hay una cosa bien interesante que a veces por el hecho de nosotros conseguir consecuentemente una figura dentro de un espacio o área cultural no quiere decir que ya sea realmente desde el punto de vista del semántico sea trascendental a veces nosotros pensamos y hacemos interpretaciones sobre la cultura un poco erróneas y pensamos que por ejemplo por conseguir un oso en alguna región del mundo pensamos que para esa cultura el oso significó algo nosotros sabemos lo que significa el oso para nosotros pero debemos entender muy bien cómo está encajado ese oso dentro de esa cultura y cómo ha convivido él en relación a la idea de la creación de ese significante dentro de esa cultura entonces a veces es un poco arbitrario arriesgarnos a decir cosas sobre las imágenes y sobre las cosas que nosotros creemos que dicen esas imágenes cuando realmente estamos dando una visión muy personal de nuestra cultura y algo muy digamos insisto así personal de lo que entendemos por ella misma bueno ya que mencionas eso de la dificultad que tenemos para entender los símbolos quiero tomar esta es otra cosa que tenía anotada por aquí en el guión que es la relación entre el pensamiento cartesiano y el mito ok vamos a ponerlo de esta manera la razón por la cual el mito sigue siendo tan efectivo ok una de las cosas que caracteriza al pensamiento cartesiano el pensamiento moderno es lo que nosotros entendemos por análisis el análisis ya lo habíamos conversado antes por fuera es cuando yo tomo el análisis vamos a tomar por ejemplo cuando tú tienes tu estudiante y van a hacer el estudio de una partitura vamos a hacer el análisis que significa hacer el análisis de una partitura bueno de una pieza vamos a tomarla y vamos a descomponerla en sus partes cuáles son las partes que tiene esta partitura bueno tiene un preámbulo una enunciación una presentación una sonata tiene una exposición una reexposición un desarrollo una variación y luego viene una reexposición final exactamente o una coda dependiendo el caso es que tenemos que dividirla en partes exactamente yo la divido en partes y luego lo siguiente que viene cuando yo divido la partitura en partes cuando traigo cuáles son sus leitmotifs dónde se encuentra si tiene leitmotifs o dónde se encuentra cuáles son los temas el tema A el tema B si hay diálogo o no hay diálogo si el tema A si hay diálogo con el B si tenemos si tenemos modulaciones si el sube o baja la melodía una vez que yo determino cuáles son todas las partes que componen la partitura yo tengo que pasar a la siguiente sección que es ver cómo se relacionan esas partes entre sí exactamente y una vez que yo tengo explicado cómo se relacionan ellas cuáles son las partes y cómo se relacionan la labor de análisis terminó ya finalmente lo que queda es la síntesis o la conclusión que es para la forma en que será lo que yo extraigo de todo eso pero el análisis es dividir en partes y ver cómo se relacionan esas partes entre sí así funciona el pensamiento moderno así es así no funciona el mito una de las características del mito es que el mito viene íntegro tú no puedes razonar el mito el mito es una figura compleja abstracta que llega a ti y tú la asimilas entera como los sueños no puedes diseccionar la función exactamente como un sueño tú no puedes diseccionar un mito si tú diseccionas el mito y le aplicas psicoanálisis por ejemplo el mito pierde parte de su gracia sí, sí y queda descubierto a la nada porque realmente es menos de lo que realmente es cuando tú lo diseccionas exactamente eso es muy interesante y me lleva a pensar que hay una frase super quinché y hablando de frases cliché y de memes que la gente coloca en twitter en instagram y en facebook le dice que la suma eres más que la suma de todas tus partes ¿no? el mito realmente es más que la suma de todas tus partes totalmente así se robaron esa frase de la gestal que bueno la gestal se lo decía en serio exacto el caso es que esa es la razón por la cual por ejemplo cuando tú ves un documental y tienes que cambiarte el chip establecer un estado mental en específico para decir voy a analizar voy a separarlo o lo que le pasa a todos los psicólogos tú que vienes conversas con un psicólogo te sientas a conversar con él entonces el psicólogo dice tres o cuatro palabras y después de golpe tú vienes y dices no me vayas a psicoanalizar y el psicólogo así como que ya va espera ¿qué? no yo no puedo psicoanalizarte así como así yo tengo que ponerme en un estado mental en específico para analizarte para estar atento a lo que dices para empezar a analizar tu discurso y descomponerlo y ver qué saco de ti no porque yo hable contigo te estoy analizando eso no funciona así sí me parece que de hecho la tarea del psicoanalista tiende mucho más a centrarse sobre ciertas cosas de los problemas cotidianos de la vida humana que no tienen que ver con figuras ocultas o con cosas problemas ocultos que puedan tener las personas creo que más bien es un cliché que se ha manejado mucho tiempo y que no tiene nada que ver de alguna manera con la idea de cómo nosotros hablamos del mito o de la forma como hablamos de la religión como hablamos de la cultura pero realmente cuando las personas se niegan a ser objeto de análisis o cuando las personas tienen miedo de ello es que de alguna forma temen a qué cosa qué pensarías tú de eso si alguien te dice que no quiere hablar o que no quiere decir nada con respecto a un tema en específico o cuando alguien dice que vas a descubrir algo oculto en ello realmente el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso si alguien me dice no me psicoanalisis porque vas a descubrir cosas yo lo interpreto como un grito de auxilio por favor analízame sí totalmente bueno ya que estamos en esta parte vamos a tomar lo del mito en el aspecto moderno una de las cosas características del mito es que este juego de símbolos yo juego con símbolos como por ejemplo lo que llamamos de la bola del juego de los distintos símbolos de la pasión de Cristo y lo que eso significa o la forma como la escritura se transforma en un símbolo un círculo un triángulo por ejemplo la forma como se articula la escritura plena en sí deja de ser escritura y es algo más es algo más por supuesto y ya que hablamos tocamos el tema de la música y de la composición podemos decir pienso yo ya es una idea un poco más subjetiva porque no es algo que nosotros podemos demostrar en la práctica no hay un baremo algo que me permita a mí medirlo que una obra de arte como tal es más expresiva o menos expresiva más eficaz o menos eficaz no sé si la palabra eficaz es correcta en la medida en que es capaz de expresar con sus símbolos que es capaz de llegar más profundamente al alma del otro porque siempre analizamos una obra de arte como la obra en sí misma y si la obra en sí misma está bien compuesta bien elaborada bien expresada en el caso del cine si el metraje está bien hecho si el guión está bien elaborado pero nos olvidamos de que tiene que saber conectar con el público que yo puedo medir eso en la medida en que la obra yo puedo medir eso si la obra es lo suficientemente profunda es decir si los símbolos que utiliza realmente saben llegar o están bien empleados no solamente que tenga una buena interpretación de la obra o que esté bien compuesta o que esté bien dirigida sino que el símbolo es el adecuado es el correcto o supiste encontrar el símbolo que la persona está buscando por ejemplo en el caso del cine tú no es que vas a tomar vas a dirigir una película y vas a tomar la forma porque sí por ejemplo cuando vemos un perro andaluz la película de un perro andaluz sigue siendo impactante no porque sus efectos visuales sean buenos o porque su dirección sea excelente no de hecho ha habido direcciones mucho mejores después de esas porque el ciudadano sigue siendo muy superior en dirección no es porque las imágenes que seleccionaron supieron representar simbólicamente algo realmente profundo que bueno en este caso el perro andaluz es la relación entre el erótico y la pulsión de muerte entre ese deseo entre esa pasión ese amor erótico que sentimos y al mismo tiempo esa atracción por el dolor y por la muerte y por el sufrimiento eso es lo que expresa la película y la película es vigente porque los símbolos que utilizó fueron lo suficientemente profundos para hacerse atemporales para que sean vigentes en la actualidad exactamente entonces pienso yo que una obra de arte debe tener esa característica debe tener esa característica de ser lo suficientemente profunda no profunda de abstracción o de un sentimiento profundo que está analizando profunda en el sentido que los símbolos que empleó supieron calar en lo hondo del ser humano porque hay canciones por ejemplo temas como por ejemplo que se yo Lady Beatles por ejemplo que tú me dirías ok pero es una canción es sencilla tengo como cinco señas no sé cuántos tienes fácil de recordar o sea no es una idea realmente compleja pero su melodía que recoge parte de ese fervor religioso que todos que todos sentimos supo calar en este en este concepto de amor que no simplemente el amor erótico sino que ese amor un poco más para tener un poco más universal o menos menos atado a la genitalidad menos atado a la genitalidad si utilizamos la retórica psicoanalítica y que eso es un poco calar en lo hondo y quizás por eso se mantiene aún con vida a pesar de que la mayor parte de la música de 1960 ya no se usa claro hay una cosa bien interesante allí que es el asunto de que se encarga el arte ¿no? y me parece interesante y me parece totalmente oportuno hablar ya que tocas esencialmente este punto en tratar de decirle a las personas que nos escuchan o tratar de acercarnos un poco a qué es lo que se encarga el arte ¿no? porque la gente dice que el arte se encarga de los artistas se encargan del arte o que el arte lo más extendido el prejuicio es que el arte se encarga de lo bello sí y realmente el problema del arte nunca ha sido lo bello aunque hay gente hay artistas que se ocupan de lo bello que se han ocupado de lo bello sin embargo nosotros podemos descubrir que la finalidad de ocuparse de lo bello era otra ¿no? el asunto del lenguaje y la gente dirá oye pero que que básico es decir que el arte solo se ocupa del lenguaje nosotros pensamos que el arte se ocupa también de las estructuras y de impactar al mundo y de revelarse al mundo y de decir algo realmente revolucionario con respecto al mundo realmente tampoco es así hay gente que lo ha hecho de esa forma cuando hablas de que una obra tiene la suficiente fuerza en la forma como organiza sus símbolos es porque tiene la suficiente coherencia a la hora de tomar la idea mitológica la idea del símbolo e involucrarlo dentro de la forma en que lo expresa no es realmente la idea la idea de que si en la obra vaya a trascender o vaya a golpear la sociedad de una forma rebelde la cual la haga cambiar la cosmovisión y vaya a voltear de pie no más bien el arte busca reivindicar ciertos valores de lo humano a través de la organización del lenguaje y es interesante que para ello siempre se ha exigido sensibilidad y la sensibilidad no tiene que ver con la forma como nosotros decimos que debemos estar abiertos o abiertos al mundo tiene que ver con la sensibilidad en la forma como el símbolo que ha manifestado a lo largo de la historia humana y como alguien puede extraer algo de allí y mantenerlo lo más puro posible y colocarlo dentro de un contexto en el cual la gente alguien nunca pudo imaginar podemos traer la idea en este caso a la que mencionamos el arte y para relacionarlo con el tema del mito podemos retomar la idea que creo que esta idea viene de San Agustín acerca de que el arte tiene que tratar de expresar lo que nosotros entendemos ahorita por arte creo que el concepto de arte no existe en los tiempos de San Agustín pero había algo en el camino que es la idea de que el arte debe expresar una verdad claro ojo que evidentemente hay gente que diría los griegos tenían el concepto de arte pero es otra cosa es otra cosa no estamos hablando del arte como lo entendemos ahorita el arte pienso yo debería expresar una verdad así como el mito es un relato es un relato verdadero es un relato que expresa una verdad del mundo quizás lo que el arte realmente persigue es decir una verdad porque caso por ejemplo Bach Bach compuso muchas obras para elementos religiosos para liturgias para misas para momentos pero Bach no estaba pensando en el público porque el concepto de público en su momento no existía pero el concepto de arte si existía Bach se consideraba que él hacía arte aunque su arte tenía una funcionalidad distinta a la de ahora pero Bach sentía que él estaba haciendo arte pero Bach no buscaba conectar con su público no porque su público no existía no buscaba conmover a las masas o conmover a nadie en realidad Bach buscaba una verdad que expresar exactamente en este caso quizás la verdad que buscaba expresar era la verdad de la pasión de Cristo la verdad de despedir el alma del distinto y que no era la crianza de él porque de alguna forma eso fue el mundo eso fue su vida claro y de alguna forma eso fue lo que él se dedicó y es interesante que las únicas tres obras que se registran de Bach que se hicieron sin encargo son tres cosas específicas no recuerdo ahorita si una de ellas es el arte de los cuatro trabajos uno de ellos es el de los cuatro trabajos para teclas para clavicordio no recuerdo ahorita creo que una de las pasiones está escrita en este sentido que simplemente un día se sentó a escribir y a componer pero todo todo lo que escribió Bach durante su vida estuvo plenamente justificado en relación a su vida laboral porque era un músico que creaba y que vivía de ello y es interesante cómo él vive compenetrado en la idea del arte y la idea en cómo el arte tiene una función específica en su sociedad y no le quita menos peso y no le quita en realidad nada de protagonismo a las decisiones estéticas que él tomó y es interesante que pocas de las personas que componían en el periodo de Bach perdón son pocas las personas que componían como Bach es decir el estilo de Bachiano es único es específico es una cosa muy específica y muy original y aún así no estaba buscando como ver a las masas no estaba buscando un público entonces la gente se preguntaría por qué este hombre componía por qué este hombre tendría que hacer música si realmente no tenía nadie porque en la actualidad nosotros concebimos la música quizás no tanto como una ok está el tema de que el músico es ambicioso y busca la fama pero más allá de que el músico busque o no la fama el músico busca decirle algo a alguien o sea concebimos el arte en la actualidad como un diálogo entre el creador y su espectador pero realmente para el tiempo de Bach una obra se tocaba en el momento que debía tocarse porque después fuera de ese contexto y fuera de ese ambiente no iba a significar nada otra cosa que mencionas y donde podemos ver también la profundidad de saber encontrar el símbolo adecuado el símbolo que conecta el símbolo que expresa la verdad una verdad del mundo lo encontramos quizás en la historia de la marselleza no sé si la conoces el autor de la marselleza era un dicho en pocas palabras más palabras menos un músico mediocre compuso realmente muy poco lo poco que compuso no es que sirvió de mucho cayó todo en el olvido él componía por placer porque le gustaba y porque bueno sabía tres o cuatro cosas de música lo llevaban a los salones él componía algunas cosas para tocar en algunas fiestas de cumpleaños en algunas reuniones de sociedad con los nobles y ya y un día está a punto de estallar la guerra entre Francia y Alemania y le piden a él que componga una marcha para los hombres que van a salir ese día al siguiente día al siguiente día a la guerra el señor compone la marcha que tenía un título algo así como marcha para los hombres que van a cruzar el ring no recuerdo el título exacto en este momento y la marcha es un tema musical que fue compuesto solamente para ese único momento su único objetivo era para ser tocado en ese momento mientras los hombres marchaban y se ni siquiera iban a escuchar lo que estaba tocando creo que no le iba a importar mucho porque lo más probable es que murieran dos horas después para tocar en ese momento y para inflamar ese espíritu o sea no era para ser apreciada como una pieza musical sino para que despertara en ellos cierta emoción cierto juror por el combate que fuera en aquel momento a la guerra y él compuso esta pieza ese relato es el de Stefan Zweig Stefan Zweig lo cuenta de ese modo un poco más fantástico claro y como poco tiempo después de esa partitura ellos fueron a la guerra la partitura quedó allí quedó guardada en algún momento determinado los nobles que vivían allí se fueron lamentablemente el ejército que este señor defendió los nobles que quería los decapitó a todos así que básicamente no existía la música que él compuso la tomaron los hombres que lo odiaban y la canción quedó en el olvido ni él se recordaba de esa canción y un día casualidad de la vida no sabemos por qué motivo esa música llegó a manos la partitura llegó a manos de un soldado que la encontró por allí la vio simpática le gustó la melodía le cambió tres o cuatro cosas a la letra y un día cuando los hombres casi una década después los hombres estaban preparándose de salir de Marsella en el otro extremo al sur de Francia estaban preparándose para salir a marchar a París en ese momento alguien se levanta empieza a cantar esta canción oye todo el mundo la escucha le gusta le gustó la canción porque la cantaron en un momento en que estaban todos ebrios estaban todos borrachos estaban todos emocionados porque iban a marchar el siguiente día de la guerra vas a pelear el combate al siguiente día así que hoy vamos a vamos a beber a morir como dice el reggaetón a beber que el mundo se va a acabar sí entonces le gustó la canción y bueno el tipo se le ocurrió a alguien se le ocurrió la idea de que la canción podía servir era muy buena muy animada entonces vamos a cantarla y entonces se le aprendieron unos cuantos hombres y empezaron a cantarla y le empezaron a cantar estos hombres de Marsella que iban a marchar a París y los tipos se fueron a cantar para allá y cuando llegaron a París después los pueblos que iban llegando iban cantando a medida que iban marchando y todo el mundo salía a ver los tipos marchando con sus fusiles al hombro cantando la canción y cuando llega a París entran los marseyeses cantando una canción ¿qué canción cantan? no sé los hombres de Marsella cantan una canción la canción de los marselleces y por eso la canción terminó siendo bautizada como la marselleza exactamente así es pero es porque de alguna manera esa canción y Stefan Svallor lo cuenta de forma bastante poética supo reflejar lo que los hombres sentían en ese momento y Stefan Svallor lo dice de forma poética la marselleza no es una canción que fue compuesta para ser cantada en una por un coro o por una o por una pequeña orquesta un cuartetito o unas cosas no, la marselleza es una canción que fue hecha para ser cantada por hombres rabiosos y alegres que van a pelear no está compuesta para ser cantada por un coro estilizado está compuesta para ser cantada por cientos de voces al mismo tiempo todas desafinadas o afinadas no importaba ese fue el objetivo que fue compuesta exactamente lo dice de esta forma bastante poética pero es porque ella como melodía supo captar esa esencia esa esencia del momento lo que los hombres sentían y se creó como símbolo y fíjate que a partir de ese momento el autor esa canción ya no le pertenecía los marselleces la tomaron la convirtieron en su canción cambiaron muchas cosas de la letra le agregaron cosas y crearon algo nuevo crearon una obra que fue producto de un colectivo como tal y de lo que ese colectivo sentía hoy en día es un símbolo hoy en día es un símbolo y ahí hay o sea durante mucho tiempo la canción de la marselleza fue cantada por todas partes se lo considera ahorita en la actualidad himno de Francia pero en su momento fue himno de los republicanos y de los revolucionarios demócratas en todo el mundo si hay una cosa bien interesante con respecto a eso que comenta de hecho hay otros trabajos posteriores que han buscado y arrastrado el origen de la partitura y todo esto y han hecho otros tipos de especulaciones y se han modernizado mucho sobre este tipo sobre esta sobre esta canción pero lo interesante es que hay una cosa muy importante que dices de ellos que en relación al mito y al símbolo es que algo que surge de una forma no quiere decir que vaya a tener esa finalidad y algo que resulta significando eso que estamos postulando no quiere decir que vaya a mantenerse intacto de esa manera durante el tiempo eso quiere decir eso no quiere decir perdón que el mito sea modificable o sea modificado o sea posible modificarlo en su esencia o en este caso el símbolo sea algo que nosotros vamos a manipular alquímicamente con una especie de idea de diccionario donde modificamos las cosas no 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 que puedes tener crear un mito de un laboratorio de química tomando símbolos por aquí mezclándolas para producir un híbrido que va a funcionar no funciona de esa manera más bien un relato como el de la de la marselleza nos da a pensar que no está en nuestras manos controlar lo que para otros va a significar algo o lo que para otros va a tener otra una función en específico una cosa bien interesante por ejemplo la forma como el himno de Venezuela es una canción de cuna una canción muy antigua de cuna y que ha viajado y ha estado en muchos lugares de latinoamérica y que probablemente sea de origen español y sin embargo hasta no hace poco mucha gente no había pensado en la idea de que esto era el mismo duérmete mi niño y la gente no lo interiorizaba y no lo había pensado tanto así pero estuvo siempre presente esta idea de el duérmete mi niño y mucha gente se molesta y dirá oye pero es que yo no quiero como un himno una canción que me diga que me duerma y es un poco extraño y hay gente que piensa que el himno de Venezuela debería ser por ejemplo el alma llanera de Pedro Elías Gutiérrez o otro tipo de sí pero no es como dices no es algo que tú escojas eso lo escogió de alguna forma la población en ese momento y lo tomaron ellos sí de hecho que aquí en Venezuela hay un material suficientemente amplio con respecto al himno y te das cuenta que el himno surgió precisamente de ese ambiente y cuando la gente vino a notarlo ya existía ya estaba ya estaba pasando y estaba presente en la memoria cultural y era inevitable que la gente dijera vamos a cambiar esto porque sí de hecho no te puedes oponer a él y no puedes decir voy a contrarrestar lo que esto significa simplemente convives con él y así como la música se expresa pues solo está en el tejido en cómo las personas crean y hacen arte con respecto a ello otras personas han intelectualizado durante largos periodos sobre las maneras en cómo lo vemos y no debemos hacer arte y han tratado de arrebatar intelectualmente estos espacios pero sin embargo se dan cuenta que no es posible hacer esto así hay que insisto hay que tener una sensibilidad tremenda y hay que beber de la cultura insisto que me gustó mucho la analogía que utilizaste para poder entender este fenómeno bueno para cerrar vamos a tomar un pequeño relato aquí que hemos construido yo supongo que la gran mayoría habrán visto ya es una película bastante vieja ya tiene su edad que es la película del señor de los anillos tiene su tiempito ya tiene su tiempito el señor de los anillos es en 1999 2000 ¿no? 99 creo que es creo que el 99 de hecho que hay una de ellas que es el 2002 es decir que estén del 99 o del 2000 sí ajá bueno podemos cerrar con un relato que aparece en el señor de los anillos en la película y que también aparece en la película no en el libro como tal es algo que está en la versión cinematográfica en ese relato luego de que termina la guerra del anillo nosotros vemos en la película el momento en que Isildur se enfrenta a Sauron y le corta le corta el dedo y cae el anillo y Sauron pierde la batalla ¿no? en ese momento Isildur se queda con el anillo esta es la parte de la que todo el mundo ha hecho memes sí ¿por qué no quedármelo? se queda con el anillo único y bueno el anillo traiciona Isildur muere Isildur muere en las aguas del Antuín en una emboscada y el anillo cae dentro cae en el río y dura miles de años en el río hasta que finalmente un alguien inesperado lo encuentra que es un hobbit que es el que más tarde se va a convertir en colon lo interesante es que durante todo ese tiempo lo que se recuerda de la guerra del anillo queda guardado un tiempo en los anales los reinos van suben caen y la guerra del anillo y la historia de Sauron que más nunca nadie volvió a verlo se van a quedar poco a poco perdiendo en el tiempo entonces el relato oral de Sauron porque ok yo vine y estuve mi papá fue a la guerra del anillo yo viví la guerra viví los tiempos de la guerra y yo lo puedo contar para mí es un relato real yo se lo cuento a mi hijo pero mi hijo no lo vivió especialmente conoce la guerra por el horror que yo siento por ella y llega a él como un cuento como un relato que me contó mi papá luego él se lo cuenta a sus nietos y así van entonces poco a poco la historia se convierte en leyenda y tiene una fase muy poética la película que dice que con el paso del tiempo la historia se convierte en leyenda y la leyenda se convierte en mito me gusta la imagen porque me da a entender que los acontecimientos reales históricos producen los mitos que es lo que tenemos presente por ejemplo en el caso de la historia del tirano aguirre un acontecimiento histórico la fuga de aguirre la persecución por toda Venezuela hasta que muere en el tocuyo creo que muere en el tocuyo en esa región termina dando como resultado un mito y en el caso del tirano aguirre cuando el mito llega me han pasado poco menos de 500 años y pasó de ser un hombre soberbio a una bola de fuego una criatura fantástica un demonio un auténtico demonio que persigue y atormenta a los hombres entonces como me explicas tú es la transformación dentro de la cultura oral de esto en esto aproximadamente son unos 400 años esos son un total de unas 12 generaciones 13 generaciones aproximadamente ¿no? me parece que explicarlo es bastante difícil sin embargo si alguien pudiese hacer algún día una especie de de ¿cómo fue lo que llamamos lo que lo que vea lo que trabajó Foucault todo este tiempo la genealogía una especie de genealogía del mito o una especie de de historia de los mitos del mundo trataría de alguna forma de conservar los relatos de una forma de lo más intacta posible para poder darnos a entender lo que otros pensaban lo interesante de esto y el cuestionamiento es no si esto fue verdad o cómo llegó a transformarse en esto sino cómo nos sirve en la actualidad y cómo y cómo ello puede ayudarnos a responder cosas del presente a ese punto quería ir lo siguiente que debemos hacer o sea imagínate lo siguiente en algún momento de la historia humana mucho tiempo atrás que se yo hace hace 15.000 años cuando éramos cazadores recolectores y que no existía la tierra no existía mi tierra sino que simplemente existía la tierra donde nosotros cazábamos y estábamos era una tribu de cazadores y que de golpe se encuentra del otro lado un cacique muy poderoso y esta tribu a duras penas logra resistir el embate de este cacique o quizá no un cacique quizá simplemente era una bestia un comehombres un poderoso muy fuerte un león un gozo una criatura terrible y muy fuerte en ese enfrentamiento a duras penas logramos vencer la tribu logra vencer regresan los hombres y se establece en un sitio y poco a poco quizá bueno descubren que se yo descubren la agricultura que quizá el descubrimiento de la agricultura era que todos éramos todos nómadas y nos reuníamos cada cierto tiempo en un único sitio y allí cosechábamos y de otra vez nómadas para acá no fue una broma que nos sentamos aquí y ya somos sedentarios y no un proceso claro entonces a medida que pasa el tiempo contamos la historia mira pasó esto nos enfrentamos peleamos perdimos a fulanito a fulanito perdimos tantos pero bueno aquí estamos no podemos ir para allá porque allá están esperándonos y llegamos para allá y cruzamos nos matan sí un lugar prohibido un lugar prohibido ok no cruces ese río detrás de ese río solamente te espera la muerte claro ese es el relato queda allí junto con la prohibición digo cuento ese relato a mis hijos este se lo cuenta al otro y así van sucesivamente hablando y sucesivamente pasando y con el paso del tiempo el relato poco a poco se va deformando el cacique para poder yo transmitir la idea como me la contó mi padre como la contó mi abuelo si es que yo sé lo que es un abuelo como la contó el anciano de la tribu a medida que va pasando el tiempo vas deformando poco a poco el relato oral agregando más cosas cosas tuyas ¿cómo explicas tú la prohibición de no cruzar en cierto sitio de convertir cierto sitio como prohibido o peligroso porque realmente el sitio no está prohibido es peligroso está pobrado de criaturas mágicas de estas bestias comehombres que tú no podías acercarte para allá porque te podían matar porque podías perderte tenías que introducir otra serie de elementos pero lo que sí estaba presente allí era el temor por ese lugar entonces una vez más tú necesitas rellenar el hueco porque tú simplemente te transmitieron el temor por el sitio pero no sabes de qué necesitas rellenarlo y poco a poco ese temor transmitido tiene que ser llenado con algo justificado con algo configurado y cada generación va vaciando sobre el relato sus propios temores sus propias angustias los miedos más profundos lo va vaciando poco a poco en ese elemento y quizás de esta forma termina convirtiéndose en el mito de que cruzando el río se encuentra el Hades de aquí para allá de aquí para allá es la tierra de los muertos exactamente es la tierra de los espíritus que siempre queda ese lugar por ejemplo en el caso de la cultura de esta cultura venezolana el mito de la montaña de María Leónza la montaña donde se perdió María Leónza María Leónza se perdió allí cuando los españoles la perseguían y nunca pudieron encontrarla porque Dios la protegeó entonces esa montaña está encantada está prohibido realizar ciertas cosas allí porque es una ofensa a Dios el lugar es sagrado pero no sagrado en el sentido de sacrosanto de bendecido sagrado en el sentido de peligroso ten cuidado con ese sitio no se juega así se crea es como es la tierra de los espíritus porque la montaña de María Leónza está poblada de toda clase de espíritus recuerdan mucho al mito de lo que es el Hades que es un lugar no era un lugar simplemente un lugar subterráneo en algún lugar en el fondo de la tierra no era un lugar geográfico concreto en el que de aquí para allá es la tierra de los muertos cruzando este río en el que el barquero te va a llevar en el que Caronte te lleva hasta el otro lado es la tierra de los muertos es una tierra igual que esta que yo puedo tocar y sentir ese mito pienso yo quiero pensarlo de esa manera se articula se creó nació de esa forma si, si y de hecho que tiene una idea bien interesante de por qué entonces el mito siempre refiere a cosas que nos dan miedo a cosas que de alguna forma representan peligro también o representan cosas que están fuera de nuestro alcance cosas que son mucho más fuertes que nos sobrepasan en conocimiento en entendimiento y en las cuales nosotros de alguna manera como hemos hablado durante todo este tiempo no podemos explicarlo con simples palabras o con simple aplicación a la lógica o con procesos lógicos o que nos han legado de cosas que podemos explicar muy bien y que son fáciles de explicar pero de alguna manera conseguimos fascinante también que se expliquen de la forma a la usanza antigua no a la vieja usanza y decimos que de esta manera contiene mucho más y dice mucho más de lo que es la vida humana que de otra forma y me parece que sin esto el mundo no sería en lo absoluto nada interesante no tendríamos nada de lo que decir y quizás el mito sigue funcionando sigue siendo fascinante para nosotros por el hecho que hemos comentado de que nosotros tenemos historia escrita de hace unos 5.000 años pero realmente acceso a la historia escrita para todos como tal de escribir de los últimos 50 años quizás y como tal de que la palabra escrita dominara sobre el relato oral y estableciera una forma de pensamiento determinada en los últimos 300 años 400 años con la ilustración y el renacimiento antes de eso realmente el relato oral sigue siendo importante aunque la palabra de Dios estaba escrita nadie la sabía leer solamente el sacerdote la leía y lo importante era la pasión de Cristo la representación en la semana santa porque era la transmisión del relato oral por ejemplo en la casa la forma en como se articula el génesis la manera en como el principio fue fue la palabra fue el verbo fue el verbo es que significa que es un relato oral un relato oral entonces la razón por la cual el mito sigue siendo válido es porque ok nosotros aprendimos a analizar todos de forma generalizada a la población en los últimos 150 años con la aparición de la escuela y todo eso la mansificación de la educación en los últimos 100 años la desbonatización del conocimiento quizás con la televisión y la radio que es que todo el mundo podemos llegar de alguna manera a la información y después el internet con la masificación del conocimiento que es más reciente y todo eso eso es muy reciente pero es que hace hace 200 años nos comunicamos a través del relatoral aquí la gran mayoría de las personas no estoy hablando de que de que de que de que las universidades europeas o del medio oriente no la gran mayoría de las personas incluyendo en Europa se comunicaban a través del relatoral porque el analfabetismo era la regla dominante no todo el mundo sabe leer no tener acceso al relato escrito hace 200 años la regla la comunicación la regla era la comunicación a través del relatoral hace 300 también hace 1000 también hace 3000 4000 años nosotros estamos hablando de quizás 5000 o 6000 7000 años hasta donde tenemos registro de que nos comunicamos a través del relatoral a través del mito y a través del símbolo entonces es algo que está muy arraigado muy profundamente dentro de nosotros y quizás por eso John hablaba de que estos arquetipos eran casi ancestrales y eran universales a la gran mayoría de las culturas no importaba que cultura se tratara casi siempre ibas a encontrar las mismas figuras simbólicas si y que iban a repetirse una y otra vez en distintos en distintas maneras o con cambios leves otros con cambios bastante significativos por ejemplo la idea de que una serpiente sea para el medio oriente un dragón para perdón para el oriente sea un dragón y para occidente sea otra cosa y para la cultura maya haya sido otra cosa y para la cultura indígena haya sido para la cultura azteca haya sido otra cosa y para la cultura del Perú sin embargo seguimos viendo que la serpiente es importante sigue siendo un objeto simbólico y sigue estando sigue estando asociada cierta a la astucia porque aunque la serpiente es un símbolo negativo para la cultura occidental es positivo para la cultura oriental por decirlo de una manera pero los dos representan el conocimiento la inteligencia y la astucia hay una cosa que dice Jung bien interesante que es sobre la idea de Numen creo que el término Numen si no me equivoco recuerdo que tiene que ver con la idea de aliento o espíritu ajá ok y yo lo asocio mucho con la idea de la palabra Numenoso que aunque es distinta a veces me da la idea o me dan ganas de relacionarlo esto es un entojo mío sí ok por la forma sonora la monética ok pero realmente lo Numenoso es la energía y la fuerza propia de las cosas por ejemplo las piedras cuando tienen una energía una carga propia un espíritu propio evidentemente ellas no se animan ellas no hablan ellas no hacen nada y están allí son piedras son lo que son sin embargo para nosotros hay piedras que significan algo en específico porque nos transmiten algo distinto cuando una piedra brilla y vemos que por sí misma es preciosa es hermosa la queremos conservar y la coleccionamos la colocamos en orden me parece muy interesante que Jung haya dicho o haya intentado transmitirnos la idea de que las cosas tienen un espíritu propio y cuando es espíritu nosotros lo entendemos lo articulamos en forma del símbolo y lo articulamos posteriormente en la forma del mito así tanto significa la serpiente o significan los grandes dragones o significan los grandes osos como hemos conversado porque representan esa energía propia de las cosas que está fuera del hombre y la cual de alguna forma están hechas para que nosotros las veamos y nos conmovamos con ellas porque realmente nosotros podemos pensar una cosa que por mucho que queramos pensar en extraterrestre en que existe Dios o con esto y con lo otro nunca hemos visto algo mucho más grande en el planeta Tierra que nosotros mismos y alrededor de todo el planeta no hemos descubierto un solo ser que sea más maravilloso que nosotros y que tenga las cualidades que nosotros tenemos entonces por esa razón se nos crea esta idea de que estamos solos en el universo y que de alguna manera todo lo que está hecho en este canal es para que nosotros lo contemplemos y de allí lo sagrado de todo lo que nos rodea y de allí la manera en como nosotros pensamos que esto puede tener un significado especial porque está hecho para nosotros de alguna manera esa idea un poco antropocentrista que tenemos que es natural sí es natural entonces bueno me parece que mientras más abandonemos la idea del mito mientras más perdón mientras más que intentemos nosotros descubrir desde el punto de vista de las teorías o desde el punto de vista del estructuralismo la idea del mito menos vamos a conseguir en él creo que hay otras maneras mucho más interesantes de acercarse a este tipo de pensamientos y creo que por ejemplo la música es uno de ellos por ejemplo el que es la música la música es hablar sobre las cosas que son etéreas que son abstractas y que no tienen orden en el lugar material y que están más allá de lo material y de lo físico porque incluso un poco más allá de la extracción porque la música la conseguimos como abstracta pero no realmente yo pienso que la música no es tanto abstracta es algo que va un poco más allá más profundo que la simple extracción sí, sí, sí de hecho tienes toda razón cuando el compositor trata de escribir las notas siempre siente que algo se le escapa y el afán de tratar de correr tras la partitura siente que en algún queda algo fuera también de los mismos instrumentos porque cuando tocas la nota en ese momento que la has tocado ella ya ha nacido ya ha muerto a la misma vez entonces eso es algo bien poético bien interesante que brinda hasta la misma música ese carácter mitológico y ancestral que siempre ha tenido como una de las más difíciles de las artes y una de las más complejas en ese sentido entre las artes modernas sería lo más cercano al relato oral en realidad porque realmente tiene sentido cuando tú la ejecutas en ese momento no es algo que tú puedas consultar después aunque tú puedas leer una partitura no puedes a no ser que seas realmente un músico muy bien dotado en ese sentido es difícil que tú leyendo una partitura la escuches sí, sí, sí y de hecho quedaría solo para ti para lo que ocurre en tu mente y lo demás porque realmente nosotros entendemos que la música el arte y la creación es para compartirnos con otros y de ahí yo creo que la pulsión mítica la pulsión del mito ha sido que todos sepamos que esto existe o que esto ocurre de esta forma o que aquello ocurre de aquella manera y creo que la música tiene ese propósito o es uno de los propósitos de la música que está conectado fundamentalmente con los símbolos profundos del alma del ser humano bueno si han llegado hasta aquí los felicito porque llevamos casi dos horas hablando y bueno con esto creo que podemos dar por terminado creo que hemos agotado en profundidad hasta donde nuestras herramientas no lo permiten el tema del mito sí, conversando y divulgando un poco sobre todo divulgando en el tema del mito y de cómo queremos que funcione el mito cómo queremos que funcione el pensamiento mítico cómo queremos que se elabora o que surja un mito y para qué serviría tener un mito en realidad continuaremos con este tipo de temas para las próximas ediciones del podcast y si aún no han muerto para ese momento si el coronavirus no ha acabado con nosotros este o algún otro virus si el coronavirus o alguna otra calamidad no ha acabado con nosotros para ese otro momento esperaremos que nos acompañen en el siguiente tema del podcast que va a tratar lo tenemos ya bastante definido sobre la relación creo que creo que me spoilaste el tema a lo largo del podcast es el tema entre la magia y la ciencia y cómo podríamos llamar a la magia la madre de la ciencia el título es un poco como pretencioso pero 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 se queda que tengan muy buenos días buenas tardes buenas noches esto ha sido otro episodio de en la esquina del samán habla por aquí Gabriel Baute y nuestro compañero de este lado Lorenzo Escamilla muchas gracias ha sido un placer estar con ustedes hasta la próxima de este lado